Pero bueno, ahora sí, Chet, finalmente podemos empezar. Yo pensaba que Conan y Claun eran la misma persona. ¿Qué? Pero bueno, ¿cómo se encontráis? ¿Qué pasa, Clausinho? ¿Cómo estás, guapetón? Todo bien, senpai. ¿Tú cómo andas? Están cayendo los cérebros que todo el mundo está diciendo. No puedo jugar FIFA, bro. Ojo, ¿otra vez ha vuelto? Estaban diciendo que no se podía por... No sé, estaba petado, no sé. Ni idea, hermano. Yo me acabo de levantar cuando te he escrito. Hace media hora me he levantado y he dicho, mira, vamos a aprender ya de una y ya está. Pero yo no tenía ni idea. ¿Y tú qué, Conan? Es la primera vez que hablamos, ¿eh? ¿Qué pasa, senpai? Sí, mucho gusto, hermano. Gracias por invitarme, bro. Un placer. No, no, gracias a ustedes claramente por venir aquí. Unas personas que la gente me pide todo el tiempo. La gente todo el tiempo. Oye, bro, trae a Clausinho, trae a Conan. Y digo, mira, sé que se llevan muy bien entre los dos, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Se va a ir muy bien. Sí, correcto. Así que digo, bueno, los invito juntos. Y ya tenemos al dúo chat. Así que, bueno, chat, ya me puedes dejar en pa. La semana que viene dirán, otra vez Clausinho, otra vez Conan. Pero bueno. ¿Pero vivís cerca o conocéis en persona o no? En persona sí nos conocemos. Pero Clau vive lejos de mí, por desgracia. Ah, ¿pero qué? ¿Te gusta? ¿Dos, tres horas? ¿Dos, tres horas? Sí, más o menos, las dos, tres horas. Tampoco está tan lejos, ¿no? Porque México es muy grande, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un poquito, sí. Por ejemplo, ¿cuánto de lejos vivís de una persona como Fra? ¿Vivo mucho más lejos o está cerquita? Yo vivo más lejos que él. ¿Dónde vive Fra Filtre, bro? Monterrey. Ah, no mames, sí me quedan lejísimos, güey. Lejísimos. Pero en avión, ¿cuánto se puebla ya? ¿Quién sabe? Ah, en avión es más corto, güey. ¿Dos horas? O menos, yo creo. Ah, pero en avión. Claro. En coche, en coche ya demasiado. Ah, en coche no, no voy a llegar nunca, hermano. Pero bueno, más que nada, Conan, suelo decirlo antes de empezar, pero como he empezado y ya estamos aquí, pues nada. Los podcasts son muy tranquilos, hablamos de todo un poco. FIFA, hablamos de cosas que no sean de FIFA, una charla tranquilita. Es un espacio, más que nada, en donde traigo a creadores de contenido para conocer un poco más, que nos conozcan entre nosotros y que la comunidad claramente nos conozca un poquito más. Así que, nada, vamos a darle caña a la cosa. Y la primera pregunta que siempre le pregunto a todo el mundo, que viene de primeras al podcast, que Clauseño ya lo invité, así que, Clauseño, a ti no te pregunto ya. Así que, bueno. ¿Qué te parece el FIFA 22, Conan? ¿Te gusta por ahora o qué piensas? Bueno, para mí, para mí, en lo personal ha sido un poquito malo por tanto error, bro. Por tanto error que ha habido, tanto en contenido, tanto en fechas y, pues la verdad, es trámite, pero sí, a mí no me ha gustado, cabrón. O sea, he sentido un poquito muy forzado a veces algunas cosas dentro del juego, hermano, pero, pues en general, está bien, pero sí, tanto... A ver, el tema de los servidores, pues ni tocamos, porque, pues obviamente... Claro, eso ya lleva hace muchos años ya. Claro, pero en contenido está bien, lo que más me gusta es el contenido, ¿no? Me gusta mucho el contenido. Algunas cartas no tanto, otras sí, pero en general, 8 de 10, la verdad. Uf, un poco hartito, en mi opinión hartito, 8 de 10, ¿eh? Bueno, sí, la verdad, sí, un 7. Se la cae a 3 a la vez. Se la tiene que empezar un poco. Yo este año, bueno, primero, para la gente que no vio el podcast con Clauseño, también le pregunto claramente, Clauseño, ¿tí FIFA este año qué te ha parecido? Ya no me acuerdo que había respondido la anterior vez, pero en general, este... O sea, de gameplay, sí, pues no lo he divertido. O sea, al final siento que el contenido, los sobres y eso, está súper bien. Ahí sí pondría 9 de 10, pero el gameplay, sí, yo creo que le pondría 6, 5, tal vez. 6, 5, 7, tal vez. ¿Tú puedes creer que yo al contenido también le daría una nota baja? Yo pienso que este año, opinión personal, ¿eh? Porque yo creo que este año ha sido un contenido muy repetitivo. Como que... Predecible también, ¿no? ¿Qué? Predecible. Exacto, es muy predecible. Es como que sabes que sale un domingo, sabes que sale un lunes, sabes que sale un martes. Tú ya sabes que los domingos es día de icono, que los lunes son días de player picks o de mejoras, que los martes son días de party back y los médicos también. Es como que ya sabes perfectamente lo que viene y aparte con las filtraciones, que todo ha cambiado un poco este año, es como que te levantas y ya sabes qué va a haber. No tienes ninguna emoción como Chigre. Ya no es el, oh, coño, déjame rápido ver a Chigre para saber qué sale. Ya más o menos puedes no ver a Chigre si no quieres porque ya sabes qué es lo que va a venir. Eso es lo que a mí me ha dado el FIFA este año, creo yo. Pero eso es justo por las filtraciones, porque supongamos, si no hubiera filtraciones, ¿cuánto le darías al contenido? Un poco más, pero tampoco mucho más. ¿Por qué? Claro, las filtraciones yo creo que también han matado mucho. Conan, ¿tú eres partidario de las filtraciones? ¿Te gustan las filtraciones o crees que es una cosa que...? Me gustan, me gustan. Sí me gustan, pero obviamente, a ver, tú sabes que venden y si lo compartes en YouTube, pues monetizas, ¿no? Obviamente eso es claro, ¿no? Pero a mí personalmente como jugador no me gustan. Yo prefiero que no existan, porque yo, a ver, yo no soy trader ni soy así, soy un jugador normal como cualquier persona. Y a mí me gusta saber qué es lo que va a salir. O sea, no, me gusta saber en el momento, ¿no? A las 12 horas. ¡Ay, Ronaldo shapeshifter! ¡Ay, huevo! De hecho, esa vez que salió Ronaldo yo no sabía. Yo no sabía que se había filtrado. Y mi reacción en ese momento fue épica de, puta madre, yo me volví loco. Entonces eso es lo que he perdido, ¿no? Es como cuando venía Santa Claus, hermano. Sí, sí. Cuando venía Santa Claus, hermano. Entonces, eso es a lo que me refiero. A mí no me gustan, sinceramente, pero tengo que admitir, ¿no? Que obviamente yo los comparto y monetizo, ¿no? Pues ni modo. Claro, es como yo y Clau. Yo también creo que, y Clau también, que somos personas que... Y no porque seamos traders, porque al final del cabo, aunque tradeemos y tal, con o sin filtraciones, nos podemos manejar de puta madre, ¿sabes? Es como que, bueno, es como un plus extra que en un principio nos puede afectar y en otras cosas nos puede ayudar hasta que nos adaptemos a la cosa. Pero yo creo que más que nada podemos monetizar de ello, pero... Pero sí te jode un poco, ¿no, hermano? Sí te jode un poco. Porque, por ejemplo, si Food Sheriff dice que sale esto y luego no sale, por ejemplo, el caso de lo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Que había puesto ahí una banderita francesa y un defensa izquierdo ahí y dices, o sea, ¿no? Algunas cartas como Teo bajaron y luego rebotaron, ¿no? Entonces, de alguna forma te jode un poco, pero pues sí, lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, ahorita se filtró Yaló, el central portugués del NIS y pues... Renato. Perdón, del NIS, del Lille, perdón, del Lille. Y Renato pues ya subió, ¿no? Y posiblemente algunos centrales han bajado de precios segurísimo. Sí, es como decía, se pueden coger algunas cosas y sacarle beneficio de las filtraciones y hay otras en las que le vas a perder moneda. Es como, a fin y al cabo, para mí, no sé, para Closinho, ahora le pregunto, es un 50-50 con o sin filtraciones es lo mismo. Porque, a fin y al cabo, cuando no había filtraciones era, no sabes lo que va a salir hoy y a lo mejor también tengo un francés lateral ya comprado para tradear. Sale y pierdo monedas, ¿sabes? So, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya no tengo que perder monedas a la hora de contenido, pero la pierdo antes porque la han filtrado. So, imagina lo mismo. No sé cómo pensar a Closinho, de hecho. Sí, estoy totalmente de acuerdo que las monedas igual las vas a perder, por ejemplo, si te quedas con un lateral izquierdo. Nada más la diferencia es que te avisan o te enteras luego, luego, ¿no? Y creo que hay mucha gente que, de por sí, no está enterada de filtraciones. Un ejemplo, creo que, muy claro, fue cuando Coulibaly, no sé si se acuerdan, que iba a salir en Tots Ultimate. Y ese, la última semana creo que fue a la Serie A, metieron el asegurado de la Serie A y la gente compró a Coulibaly. O sea, sabiendo que ya se había filtrado que el viernes iba a salir en el Tots Ultimate y, obvio, iba a bajar. Pues yo imagino que mucha gente casual, pues no sabía, lo compró y luego después, al día siguiente, creo que bajó como 300k. Pero, si hubieras sabido filtraciones y más o menos sabes manejarte un poquito, te ayuda. Pero si no tienes ni perra idea, pues ahí sí, yo creo que baja un buen de precio y le pierdes bastantes monedas. Dame un segundo porque me está dando, la gente que me está dando ahora mismo el Prime y la Sub y tal, lo siento que nos escuche, estamos en un podcast y no quiero que estemos hablando. Y de repente, bueno, suene por ahí la alarma y tal. Pero, alcalde, mi amor, muchas gracias por esa suscripción. Solo lo digo para la gente que esté pensando en darme hoy la suscripción que no se va a ir escuchando y tal. Pero, sobre el tradeo y tal. Clau, este año, ¿a ti cómo te ha ido en el tradeo? Pues bien, o sea, poco a poco. Tío, yo empecé como por ahí de FIFA 17, como decir al principio, ¿no? FIFA 17, FIFA 18. Y siento que cada año he ido subiendo, ¿no? Al final, de repente, por las horas no le puedo dedicar tanto tiempo, pero siento que este año, no sé si lo platicamos de anteriores, como que es más fácil sacar monedas, sobre todo con todo de los SBCs casinos. No, pues que le meto IF 30 millones, ya los flipas o las medias. ¿No? En lugar de esforzarte, uy, que los flips, ya se filtró esto. Y ahorita, previsualizados. Y Sherry ya puso eso. Creo que lo platicamos también, Senpai, y creo que tú invertiste en esa vez con IFS. Pero es paciencia. O sea, al final de cuentas, creo que ha sido como lo mejor que ha funcionado este año. Pero grandes, en términos generales, siento que han ido mejor que años pasados. Ya veré, regresaré a FIFA 21 a ver cuántas monedas y el equipo que tenía. Me imagino que ahorita es mejor. Y aparte, con la cantidad de cartas tan buenas que han salido este año, que es una cosa que quiero tocar después en el podcast. Así que yo creo que este año, ya para marzo, posiblemente, había cartas que eran iguales de buenas que Futis el año pasado, posiblemente, por la curva del juego. Pero tú, Conan, ¿tradeas algo, inviertes algo o haces algo con tus monedas o afurte las gachas en sobres ludopatas? No, pues mira, hermano, yo soy a lo mejor un ejemplo del niño choco de clavo. A mí, la verdad, me gusta gastar, güey. Yo sí tengo compro, si no, pues ahí a ver qué hacemos, ¿no? Pero, no, hermano, yo la verdad que tradeo, hermano, lo único que tradeo es, a lo mejor a veces compro medias y eso, en plan, ¿no? A ver si pegan. Y de vez en cuando, pero yo trader, no, yo sí tengo compro y si puedo me hago BS veces. Si no, pues ya veo qué hago, hermano. Pero no, hermano, casi no. Me gustaría aprender porque, la verdad, mira, hay gente que me ve, que llega y hay un chico que se llama José, creo que se llama José. Este hombre puta, me envidia su cuenta. Tenía, creo que, 30, 20 millones y aparte en un equipazo. Y dije, órale, todo es intransferible. No, lo compro y yo tradeo para probar y así, ¿no? Entonces, ya le vi y dije yo, oye, mi respeto a los traders porque, honestamente, bueno, no sé, para mí el arte, es un arte, ¿no? El tradeo, o sea, porque tienes el conocimiento y tienes, es un arte, ¿no? El tradeo, luego ahí veo, por ejemplo, cómo compiten, ¿no? O sea, competencia sana, ¿no? El tema de, ah, mira, yo estoy en noveno lugar mundial o yo estoy en octavo, en segundo. Y, pues, realmente, el tradeo es un arte que me gustaría mucho aprender, pero, pues, igual, yo, la verdad, te soy sincero. Por tema flojo, no lo he hecho porque no hay excusa. Creo que es un tema de flojera, pero, la verdad, mis respetos, bro. Sí que es difícil tradear, claramente, pero una vez que se le coge el truquillo, viene de puta madre. Pero, igualmente, yo para este próximo año, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que voy a dejar de tradear tanto porque me quiero centrar mucho más en el contenido. Pero creo que la creación de contenido junto al invertir o tradear monedas es increíble. Es increíble porque la cantidad de contenido que uno puede traer, por ejemplo, este año gasté durante TOTS en mejoras 30 millones, ¿no? Una cosa que he podido hacer más contenido para YouTube, más para Twitch, poder traer más gente porque puedo estar más tiempo en directo. Es una cosa que yo, como trader, puedo decirlo así, te aconsejaría que, al menos, para este próximo año, inviertas en media porque puedes avanzar mucho más en el contenido. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer. ¿Tú este próximo año también vas a tradear, Clau, o no? ¿O vas a crear más contenido? Porque sé que ahora mismo, sinceramente, estás pegando un boom en la creación de contenido en Twitch, en TikTok. Te veo creciendo mucho y me alegro un montón, hermano. Sinceramente, a mí me encanta ver, y me encanta ver más gente que tradea, que empezó con el tradeo crecer, porque es lo difícil que es. Es muy difícil crecer aquí, en este mundo de FIFA, como un trader, y me encanta verlo crecer. Yo te entiendo igual, Senpai, porque, y gracias por las palabras, por lo mismo de, bueno, eres un trader, ¿no? Te dejas al mercado y todo el chat es, ¿cuándo compro, bro? ¿Y qué hago con esto? Y hay un momento, tú sabes, que te cansas, ¿no? Y dices, a ver, güey, a ver, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de algo, y tú, cabrón, pregunta cuándo compro, espérate, ¿no? Y siento que por eso también me he querido diversificar que en TikTok o en YouTube, que ahí, tradeos en TikTok, creo que está muy cañón, porque como hay tanto casual, hay tanto, pues, más niño choco, ahí sí, afloran un poco más. Dije, no, pues, ¿sabes qué? Voy a dar un poco más de contenido, y creo que voy a seguir llevándolo así. O sea, en tema de YouTube, sí, hablar de si hay filtraciones o de tradeo, de mercado en general, una panorámica, y en otras redes también, pues, crear contenido en general. Al final de cuentas, sí, no voy a, como tú dices, creo que tener monedas te ayuda bastante, que te quieras hacer SBCs y conos, o probar, por ejemplo, tú, que pruebas jugadores también en YouTube, caros, que hay personas que no pueden darse ese lujo, y creo que, sí, voy a traer este próximo año. No sé qué tan traejan, al principio sí, pero yo creo que van a, no sé, a ver también, Sampaio, ¿qué opinas? ¿Qué dosis? Si van a repetir la dosis en FIFA 23, de, pues, vámonos con medias, vámonos con Yves después de Toti, y ya, porque también estoy viendo que llegamos con tantas monedas al final del juego, que dice, cabrón, ¿cómo las gasto? Ya me hice todos los iconos, ya me hice todos los jugadores, y sigue estando ahí. También yo creo que es porque manejamos bien las monedas. Claro, claro. Yo creo que para este próximo año va a ser más de lo mismo, posiblemente, igual que cualquier año. A fin y al cabo, después de Toti, es cuando empieza la era de SBCs ludópatas. Se lo tienen que meter al 100%. Así que yo creo que las medias seguirán funcionando. Ahora, ¿cuáles? No lo sé. Por ejemplo, en el 21, si no recuerdas mal, en diciembre los Yves explotaron. Este año le costaron trabajo. Hasta, yo creo que hasta marzo no fue que reventaron este año los Yves, que empezaron a pedir como dos o tres, bueno, dos por cada SBC y sacaban 50.000 al día, ¿no? Entonces, pues ahí empezaron a reventar. Para mí, lo que yo voy a hacer este año, que ya lo tengo más que pensado, va a ser tradear el primer mes, intentar conseguir lo más rápido posible 20 millones, quedarme con 5, y 15 medias. Eso es lo que yo voy a hacer. Y ya para diciembre, aunque metan otra vez como este año que reventaron el mercado en diciembre con los Winter White Card, con la cantidad de sobres que metían todos los días, ya deberían de haber subido. O me compro oros de la Liga 1 para el Black Friday, que también va a servir mucho eso. ¿Qué pasa, FIFA Antoches? ¿Cómo se encuentra usted, mi amor? Gracias por pasarse por aquí. Pero una cosa rápida, que también, bueno, Conan también puede hablar aquí, pero es una cosa de tradeo y tal. para FIFA 23. Clausinho, ¿algún tip que le quieras dejar al chat? ¿Cómo vas a empezar tú el juego? Tradeando. ¿Qué tienes en mente hacer este año para empezar? Hay dos tips que les puedo dar, porque sé que hay muchos que se pueden dar el lujo de pay to win o no. Si van a meterle FIFA Points, el mejor aumento es al principio. O sea, ya después no vale para nada la pena. Es un boost. Al final, si tú dices, ay, pues yo tengo un poco de carencias, no sé mucho, sé las bases. Si tú le metes FIFA Points, créeme que es un boost muy grande. Claro, puedes empezar de cero. O sea, eso no hay problema, pero te va a costar más trabajo. Y al principio es muy aburrido el tradeo. O sea, Tenpai sabe que tú te ganas 200 monedas por carta. Entonces, pues yo creo, ya como tip, que van a seguir los avanzados y ahí están las monedas. O sea, con todos los avanzados, ese cambio de posición, jugadores de nacionalidades, no sé, que no sean, un francés que no sea de liga francesa. Y poco a poco, también ya cuando vayan a jugar, a la gente, pues cartas metas baratas. O sea, creo que es lo principal. Y ya dependiendo, pues hay muchos métodos, pero creo que esos serían como los principales tips. Buena esa, buena esa. Y ahora de la parte de, porque para que veas la diferencia de alguien que sabe mucho de tradeo, a Conan, que es un creador de contenido, pero no está mucho en el mundo de tradeo. ¿Tú cómo llevarías el principio de FIFA Conan para este 23 o cómo lo llevaste este 22? Pues mira, realmente yo, como dijo Claudio, le metí a points al principio. Por ahí hubo un patrocinio del equipo. Buena esa, buena esa. El equipo de eSports. ¿En cuál estás? ¿Valde? ¿En cuál estás? Yo estoy en Essentials Gaming. Es verdad, es verdad, es verdad, coño, que lo sabíamos. Estamos en Essentials Gaming. Sí, sí, sí. Estoy con Claudio. Sí, sí. Hay un pequeño boost de parte de ellos, la cosa que agradezco muchísimo, y ese boost, pues realmente igual, te digo hermano, yo soy casual, o sea, a mí realmente, si puedo compro, si no, no compro. A ver, yo compro monedas, güey, si no es un secreto, a mí me la suda. Yo lo hago. Y ya está. Y yo te digo, cuando hay SBC me lo hago. Porque realmente, lo mío, lo mío es abrir sobres, abrir sobres, jugar, cabreos y ya está. Y disfrutar juego, claramente. Sí, disfrutar entre comillas, pero a mí lo que más me encanta es eso, oye, Shade Plate, sí, vamos a ver qué pedo, escondite, bailamos, echamos desmadre, hey, la fiesta, me pongo a bailar, es lo que me gusta, tratar de sacar lo mejor al pinche juego, porque el gameplay es una basura, la verdad. Sí. Entonces, a mí lo que me gusta es eso, me gusta eso, y si puedo hacerme un ícono en directo, lo podemos así abrir, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Pero en tema monetario, pues sí, pero si se me acaban, pues compro y ya. No hay problema, para eso, digo, de alguna forma, para eso, prendo directo, la gente apoya, ¿no? Y obviamente, pues la gente apoya, cabrón, claro, claro que le invierto a las monedas, y pues nos divertimos ahí. Me toque cosa, bueno, me toque mala, ya nos divertimos, ya nos reímos, ya salió para el TikTok, ya salió para el YouTube, y pues ya está. ¿Has tenido suerte este año con los sobres, o te han culado a mí? Al principio, hermano, al principio, con los iconados, pero después se me acabó, hermano, se me acabó, la pinche Clau, al pinche Clau le tocó todo, cabrón. Sí, Clau tiene a Nazario, tiene a Eze, no tiene ningún tipo de sentido, el churro de Clauciño. Escúchame, yo me he abierto todos los iconos, hasta ahora, todos, y me ha hecho un montón, yo creo que, y yo me acuerdo que desde el principio, hasta los TOTS, todos los iconos que me hacía, eran pagando con monedas, porque no tenía medias, ¿vale? Y no me ha tocado nada este año, el único que me ha tocado ha sido Cruyff, el Prime, y ya estaba siendo un poco, en plan, ya estábamos llegando a los TOTS, y estaba siendo un poco escaso la cosa, ¿sabe o no? Y me compré el Moments, y hubo una diferencia muy grande del Prime, pero hasta el día de hoy, me siguen culeando. Y Clauciño. Hay gente que tiene mucha suerte, hay gente que de plano nada, cabrón. Está Clauciño, y después estamos nosotros, básicamente, ¿no? Sí, yo sinceramente, ya te voy a decir algo, yo creo que, ese Clauciño, no sé, alias Food Sheriff, por ahí. Sí, yo creo que trabaja para EA, ¿no? No, para Food Sheriff, hermano, voy a decirme Food Sheriff. Tengo contacto ahí, con Food Leader y Food Sheriff. A mí se me dice que tú eras Food Leader, ¿verdad, cabrón? Es verdad, puedo negarlo, pero tampoco puedo aceptarlo. Ey, ¿visteis el mensaje ese subliminal, que puso el Food Leader? Pues buenísimo, ¿eh? ¿Food Conan? ¿Qué era Food Conan? ¿Cómo era Food Sheriff? Ah, Food Sheriff, ¿verdad? Sí. Food Conan. Food Sheriff, ¿no? Ojo, Conan, entonces, es el este, ojo, filtración en el podcast. Conan era Food Leader, Chad, Clau Leader, pero eso. Para FIFA 23, ¿creéis que el juego va a dar un cambio grande? ¿O creéis que van a aspirar? Posiblemente para el 24. Yo creo, ahorita te doy la palabra en Clau, yo pienso, mira, tú sabes bien que si las cosas son así como se dicen, de que ya se acabó la unión entre E-Sports y FIFA, yo creo que puede hacer algo diferente, ¿no? O a lo mejor lo vamos a ver hasta el próximo EFC 24, ¿no? Pero pues, es que mira, el problema es que siempre dicen lo mismo, ¿no? Que va a ser el mejor FIFA, no sé qué, no sé cuánto. Y nos emocionamos a lo mejor en tema de contenido y tal, y al final nos quejamos, porque mira, lo vamos a ser sinceros, la gente siempre se queja, bro. Siempre se queja de todo. Obviamente hay puntos donde sí nos podemos quejar y otros que no. Por ejemplo, hace poco me estaban comentando en el directo, digo, es válido, ¿no? Por eso son las opiniones, por eso la gente opina y está totalmente libre de opinar. Pero me decían, ah, es que debería ser gol gana, por ejemplo, la Copa Futis Premier League, porque es más divertido, es que, pero hermano, o sea, no todo puede ser gol gana, o sea, también hay que entender que esto es fútbol y el fútbol pues dura 90 minutos, o sea, en algún modo de juego, pues sí, ¿no? Te respeto el gol gana, pero en otros, oye, hay que jugar, hay que jugar, y como es, entre comillas, algo donde te ofrece player picks interesantes, pues, luego hasta te ponen pausa, cuando te ponían pausa en la Copa Futis, para que te salieras, y dices, pues hermano, pues dura 90 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas donde sí nos podemos quejar, y hay cosas donde pues digo, güey, pues está bien, ¿no? O en el tema de CBCs, ¿no? Hay CBCs que salen, que por ejemplo a mí me parecen muy interesantes, pero a la gente no les gusta porque se les hace muy caro, y obviamente hay cartas que tú dices y la ves, por ejemplo, Depol, el Depol, el Futis, el Futis, el 130K, muy bueno, en precio, ¿no? Sí, 100%, muy bueno. O sea, nada más es mi opinión en esa, hermano. ¿Y tú, Clausiño, cómo crees que van a llegar a llevar el 23? ¿Tú crees que va a haber ese cambio que finalmente mucha gente ha dicho, que he leído por ahí, gente que ya ha probado el 23? Ojo que ya se vienen buenos cambios, he hablado con EA, cambios, o es como todos los años. Yo me acuerdo que todos los años, antes de que se leen al FIFA, sabes que estas páginas de juegos, como el 3D Juegos, o el ING y tal, salen en plan la review de la gente y dicen, el mejor juego de fútbol, 10 de 10, y después sale y es una puta mierda. Es una mierda. ¿Tú cómo crees que va a ir la cosa? ¿Tú hablas del gameplay o el contenido? Ah, todo en global, más o menos. Mira, pues yo creo que esas páginas, en primer lugar, no son trikers, o sea, son de videojuegos. Claro. Y si puedes jugar Fortnite, dos, tres partidas, FIFA, dos, tres partidas, y fútbol, dos, tres partidas, es difícil que encuentres los errores, que te pongas tryhard, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que es lo importante, y sobre todo que al principio, sí creo que el FIFA es divertido, porque nadie sabe los bugs, nadie sabe el meta, todo equipo trae, bueno, hay pay to win, ¿no? Pero generalmente todos traen equipos malos, y entonces, el primer mes a mí se me hace muy divertido, porque ahí sí le metes, bueno, pues que gameplay, que squad battles, que rivals, que clasifícate para full champions, y está muy divertido, pero, yo creo que va a ser al final lo mismo, o sea, tengo una ligera esperanza, porque ahora sí creo que va a ser full, en X100, yo creo que ahora sí los Orgents los van a dejar atrás, quién sabe. No, ha salido de que va a haber dos, Hyper Motion 2 y otro más, supuesta, creo, creo, pero yo creo que va a ser como FIFA 22 2.5, una cosa por el estilo, o sea, le van a dar más enfoque a Next Gen, y el tema también que me preocupa a la vez, es que mucha gente tiene el FIFA en Play 5, y juega la versión de Play 4, por lo mismo de que el juego está tan defensivo, está tan aburrido, que pues al final lo que quiere la comunidad, yo creo que es un poco, sí, fútbol, pero arcade, porque un videojuego trata eso, de divertirte, y no tanto de voy a jugar a lo cholo, porque pues es realista, y es a ver quién mete menos goles, entonces, el primer mes le ve potencial, la verdad, creo que puede ser divertido, y creo que a mí me gusta mucho cuando empezamos de cero, pero creo que al final va a ser lo mismo, o sea, que la gente se va a enojar después. Lo que yo creo también mucho, tío, que siempre el primer mes de FIFA suele ser bueno, pero empiezan a meter parches, porque la gente se empieza a quejar, no la gente, sino los casuales, porque nosotros, los tryhards, buscamos un tipo de juego, que sea un poco más rápido, con skills, estilo otro, sin el dropback, un poco más manual, no tan automático, como este año, que yo creo que es muy automático, no tiene ningún tipo de sentido, que una carta como Van Dijk, de repente tenga el pie, como si fuera Ibrahimović, haciendo taekwondo, no tiene ningún tipo de sentido, y te para la pelota, pero ¿qué es lo que pasa? Es un casual, no lo quiere, y yo creo que EA Sports, sacan la mayor cantidad de dinero, de los casuales, entonces, si los casuales, no llegan a jugar a FIFA, hay donde ellos pierden dinero, yo me acuerdo, el FIFA 21, la primera semana, en mi opinión, fue el mejor gameplay, que vi en mi vida, y hasta el primer mes, diría yo, y ¿qué pasa? llegó el niño, el niño vergan ese, no sé ni cómo se llama, el niño verga, vamos a llamar el niño verga, Anders, 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 con que hacía muchas skills, la gente empezó a copiarle, y empezaron a parchar, el juego, y empezaron a cargarse el juego, este año, por ejemplo, han hecho también muchas cosas, y poquito a poco, se han ido cargando el juego, en mi opinión, parcheando la ruleta, bueno, ahora ha vuelto, pero parcheando la ruleta, parcheando esto, parcheando lo otro, y ahí es cuando, los que somos más tryhards, empezamos a decir, hey, ¿qué pasa? ¿sabes? Vamos a acarman un poco, yo personalmente, pienso que este 23, va a ser muy interesante, no sé cómo van a ser, por ejemplo, también el DLC, del mundial, ahora charlamos sobre eso, pero creo que se van a centrar, mucho más, en el 24, pienso yo, porque el 24, va a ser el cambio del nombre, entonces, pues, ahí tienen que hacer, un poco más, el esfuerzo, para que la gente, se vaya con EFC, hablando sobre, el mundial, sobre, el DLC, Conan, ¿tú piensas que va a ser, como el 18, o crees que van a ser, otra cosa? Porque, ahora lo tenemos, en noviembre, diciembre, hey, es correcto, pues mira, yo personalmente, creo que van a tomar referencia, de lo que hicieron, pero, van a, igual van a meter, nada más cosas, me imagino, espero, que sea divertido, y que, pues de alguna forma, tenga relación, ahí con, con el contenido, de FIFA normal, no sé, ellos tendrán la creatividad, pero yo creo, que va a ser diferente, yo posiblemente, también creo, que van a meter, a lo mejor, en vez de meter un DLC, en el que, esa parte de FIFA, en plan, en plan, aparte del, del foot normal, era como foot, pero, era del mundial, yo creo, que eso, a lo mejor, lo meten para el verano, y lo que pueden hacer, es hacer un, road to the final, del, del mundial, analizaría, muy padre, sí, más o menos, tú que piensas, Klaus, tú piensas que van a hacer eso, o piensas que va a haber, el típico DLC, como el 18, y tal, que era, es que, se puede cargar el juego, exacto, es que, justamente, como es tan temprano, o sea, creo que, como dos meses después, de que sale el FIFA, creo que estaría bien, poner, como un modo de juego, pero fuera de Ultimate Team, sí, donde puedas crearte, pues, jugar con México, con España, con lo que tú quieras, y hacer como tu road to, estaría bueno, porque yo, no le voy a dar tiempo, obviamente, aunque a mí me encantaban, esos juegos que, eran aparte del Mundial, o sea, fuera de Ultimate Team, que tú los comprabas en la cajita, y de FIFA, perdón, del Mundial 2014, que, había un buen modo de juego, pero creo que pueden hacer, como un mini DLC, pero de eso, creo que tuvimos uno de la Eurocopa, y no tuvo nada que ver, con Ultimate Team, sí, sí, hace años, entonces, podrían hacer eso, y, sí, yo creo que pueden aplicar, como Summer Stars, o sea, carta roto de final, como tú dices, porque, igual va a ser, tengo mis dudas, porque, ¿qué tanto la vas a chetar? O sea, pueden ser unas cartas, que te duren dos meses, a lo mucho, porque tampoco puedes meter, jugadorazos top, cuando apenas van, dos meses del juego, ¿no? Pero, yo creo que va más por eso, de roto de final. Tiene que ser ahí una, un 50-50, yo creo que, el que gane el Mundial, le podrían dar a esa carta, como un Toti, sería otro Toti, ¿sabes? Yo creo que fácilmente, le podrían dar, un 97 de media, 98, 99 si quieren, ahora, ahora, el resto es el problema, ¿no? Porque, el Mundial, al final y al cabo, se hace cada cuatro años, darle una promoción al Mundial, y que de repente, solo una carta, que es la que gana, sea usable, hasta el final del juego, está un poco feo. Se quedaría un poco atrás, claro, también es eso. Cualquier decisión que tomen, se van a quejar. A ver, eso, al final y al cabo, es con todo, es con todo, ¿no? Es muy difícil que todo el mundo esté ahí. Uno por ahí, en el chat preguntaba, si jugando en PC, se va a encontrar con gente de Play 5, sí, ¿vale? Play 5, PC y la nueva Xbox, va a estar junta, va a estar junta, en un mismo servidor, gameplay, como lo quieras llamar, y después va a estar Play 4, con Xbox One, ¿verdad? Pero sí está confirmado, porque yo no me hace visto como que sí, que no, que están haciendo pruebas, por eso todavía tengo mis dudas. A ver, por ahora, entre comillas, por ahora, entre comillas, más o menos, sí, sí está confirmado, entre comillas, eso por ahora. Pero lo que quería hablar antes, sobre el cambio de las cartas, me parece esto muy interesante, y lo subí a TikTok el otro día, déjame explicaros, y después lanzo esto, en FIFA 15, solo había una carta, con 99 de ritmo, en todo el juego, en todo el año, y era Auba. En el 16, si no recuerdo mal, había 8 o 9, en el 17, pasaron a casi 20, y en el, no, sí, más o menos, 2021 pasaron ya, a las 40 cartas, durante todo el año. Este año, a día de hoy, tenemos más de 70 cartas, con 99 de ritmo, para que veas el cambio, que hemos tenido, desde FIFA 15, hasta el FIFA 22 ahora, el cambio, con la curva del meta, que ha pasado durante los años. A ustedes, os gusta que, las cartas, a día de hoy, sean tan buenas, tan rápidas, o pensáis que es mucho mejor, que se lo tomen, un poco más tranquilito, y poco a poco, vaya mejorando la cosa. A ver, tú, Mikló, tú primero. A ver, pues yo creo que, en cierto grado, lo veo lógico, por tema de dinero, ¿no? y ahorita complementando, que Walker se convirtió, en el primero, o en el segundo, ya dependiendo, del central, con 99 de ritmo, o sea, nunca habían visto eso, solamente Ampadu, que tenía 99 de ritmo, pero era engañoso, tenía como 99 y 93, y entonces, a mí no me gusta, la verdad, tener cartas, tan tochas, porque, siento que los iconos, son especiales, ¿no? Exacto. Y entonces, dices, ah, pues yo quiero probar a Google, yo quiero probar a Kroov, yo quiero probar a Pelé, y dices, cabrón, pues para qué pruebo esos, si ahorita hay dos, tres cartas, que se le puede comparar, y es Juanito Pérez, que juega en Lille, y es suplente, ¿no? Y dices, no, aprecio que se le pierda la magia, con tantas, tan rotas, con cartas, tan rotas, con todo 99, y ahorita de 5 y 5, y también, si no tiene 5 y 5, y no tiene todo 99, pues no lo usas, a mí no me gusta. Es como, ahora que ha salido Puskas en SBC, que una cosa voy a decir, que lo dije antes, me parece muy caro, me parece que es una estupidez, que en el mercado cueste 1.3, y el SBC cueste 1.45, casi 1.5 millones, muy extraño eso, pero es como que sale SBC de Puskas, en otros FIFA hubiera sido como que, wow, Puskas, y es como que, bueno, ¿sabes? Tenemos a Puskas, se puede craftear y solo otro, pero tampoco es una carta que tú digas, wow, porque tenemos a Dybala, por mucho menos, tenemos a muchos Mbappes, por menos de un millón de monedas, hay tantas cartas, que son mejores que Puskas, o casi iguales que Puskas, tan baratas, que es lo que tú dices, como que quita la motivación, a ser un iconardo como Puskas, porque es muy bueno en el juego, pero Conan, ¿tú qué piensas sobre el tema del cambio en estos años? Bueno, con respecto al tema de las cartas, que ya están muy chetadas, pues mira, honestamente, tiene sus buenas cosas, sus malas cosas, por ejemplo, las buenas cosas es que, por ejemplo, mira, lo que dice Klaus es muy importante, de los iconos, también pienso que, por ejemplo, hoy en día te dices, oye un Gullit, por ejemplo, hace poco tocó por ahí un Gullit Moments en directo, y pues sí, hay gente que dice, no, pues ZZZ, no sé qué, no sé, lo dicen de broma, no sé, pero dicen, oye, pues yo tengo Bellingham Tots, o tengo, por ejemplo, Paqueta Tots y tal, y pues prefiero usarlos y tal, en esa parte, también le da, digamos, oportunidad a la gente, que tal vez no tenga tantas monedas, o que no pueda darse el lujo de una carta de ese calibre, de un precio, a probar, por ejemplo, como dice Klaus, ¿no? A lo mejor una carta por ahí medio de un equipo así, no tan de nombre, a lo mejor, pero puedes probarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí me decían el otro día, de defensa derecho, de la LICON, yo usaba mucho Klaus, y me dice, no, pues usa Thiago, y yo no me acordaba de Thiago, y dije, puta, sí es cierto, está Thiago por ahí el chef shifter, entonces lo usamos, y pues no está muy caro, y obviamente lo tienes por precio, a lo mejor te dicen mucho, Cafu Moments, o Thiago, o Dani Alves en su momento, ¿no? Que también tiene cinco de filigranas, y era muy divertido, entonces, por ejemplo, en ese apartado, pues sí te da la opción de probar cartas nuevas, cartas interesantes, no tan caras, pero, sí es verdad que llega un punto en el cual, a lo mejor, tienes un ícono como Gullit, que ya no lo quieres usar por lo mismo, ahora hay gente que dice, Gullit Moments ya no rinde, o ya lo nerfearon, o no sé qué, pero también hay que tener en cuenta, que muchas veces te aburres de la carta, te aburres a jugar tantas veces, por ejemplo, hace poco, a un amigo le salió ahorita, ahorita en directo le salió Ronaldo Nazario Moments, y tenía Cristiano Totti, y tú sabes que ahorita Cristiano está en el sobres, entonces hay gente que le ha tocado Cristiano Totti, y me dice, mira Kona, me tocó Cristiano Totti, estoy muy feliz, no sé qué, le digo, huevo, huevo, úsalo hermano, disfrútalo, y por ejemplo, la otra contraparte, de mi amigo, que también le tocó Ronaldo Moments, me mandó en el chat, me dice, ya, qué bueno que me tocó Ronaldo Moments, porque ya CR7 Totti, ya no me gusta, ya no me funciona, entonces, también va mucha parte, va por ahí, la parte de lo psicológico, de cómo piensa cada quien, por ejemplo, yo a día de hoy sigo usando Vieira, Vieira Prime me sigue gustando, obviamente ya no me rinde Comments, porque la competencia en cartas es mucho más, ya la gente va con Bellingham, la gente va con Paquetá, la gente va con Cristiano, o sea, obviamente a la gente le tocan cosas en sobres, y pues el rendimiento en ciertas cartas va bajando, que es normal, pero por ejemplo, ya para responder la pregunta final, a mí me gusta o no me gusta, a mí me gusta, pero también me gustaría que esos íconos, como por ejemplo, no me voy tan alto, a lo mejor un ícono que te gusta, un sola, o a lo mejor una carta que, a mí como por ejemplo, como mexicano, que me gustaría mucho que tuvieran un poquito más de Hernández, o Hugo Sánchez, que a lo mejor, no sé, a la larga del FIFA, como va evolucionando, también que los mejoraran, o alguna dinámica, por ejemplo, no sé, me encantaría, por ejemplo, en el tema de los heroes, de los foot heroes, que a lo mejor, a medida de que tú los usas, o por objetivos, no, mete 100 goles con este wey, le damos más ritmo, o mete, no sé qué, asistencias, goles con cabeza y tal, y vamos aumentando, o sea, que vaya evolucionando la carta, para que así al final del juego tengas una carta, como dices, una carta en game, tanto en íconos, como en heroes, a lo mejor es una idea un poco loca, habría que aterrizarla mejor, pero, así como dices, para que obviamente, esa competencia entre, oye Conan, o oye Clausinho, aquí me recomiendas, tengo a Gullit Moments, y tengo a Bellingham Tots, aquí no uso, y dices, sí, pues ahora sí que, al que tú veas más comente, yo en mi caso, Gullit Moments lo tengo, y me encanta, me estoy gustando, es el mejor box to box, al 100%, es una locura, Gullit Moments, me encanta, te lo digo en serio, pero bueno, el punto claro es eso, que ojalá, esa evolución, se diera, incluso yo pienso, que por eso sacaron, los Icon Moments, o sea, una cuarta versión, una cuarta versión, chetada, por ejemplo, Puskas Moments, que le mejoraron, el tema de la pierna débil, el tema de filigranas, lo hicieron más bestia, pero igual, está la contraparte, como tú decías, ok, sale Puskas Moments, está en SBC, es más caro, que si lo compras, yo por ejemplo, en esa parte, no soy experto, te digo, es una opinión mía, igual Clau me dirá, si por ahí va, mucha gente, cuando salen temas, por ejemplo, veo que la gente craftean, entonces a lo mejor, un SBC, como dicen, un SBC que sales, para hacerlo así, poco a poquito y tal, entonces yo creo, que es una estrategia, pues mala de eSports, porque lo pone más caro, porque obviamente, la gente, ella dice, no, pues este güey lo va a craftear, lo va a sacar con medias, y pues te dicen, obviamente llévatelo ahí, cuando dicen que un SBC, pues nunca se hace con monedas, siempre intentalo sacar con medias, o sacando crafteo, pero pues ojalá, ojalá mejor en el tema, de las cartas, que vayan evolucionando, que lo veo difícil, pero si es ridículo, por ejemplo, Insagi, o sea, yo si fuera Insagi, veo mi carta, y digo, a ver, ¿qué pasó? y Sports, no me jodas, como que, no, dices, soy Insagi, o sea, no manches, me estás tomando como carne de ese deseo, como carne de ese deseo, pura basura, y es un poquito a veces hasta indignante, ¿no? Si yo fuera Insagi, diría, oye hermano, este, no fui suplaz, o sea, no fui bronce, ¿no? O sea, ¿me explico? Es muy interesante e importante, lo que tú has dicho, jugando con ella, es una cosa que yo hablé en mis podcasts anteriores, lo he dicho muchas veces, y más para este próximo FIFA 23, que supuestamente no vamos a tener química, que puedes linkear un cristiano con un Vinicius, ¿no? Eso hace que el valor de los iconos se pierda mucho más, porque había muchos iconos, como por ejemplo, te pongo un ejemplo, un Mataus, ¿vale? Que es una muy buena carta, pero, coño, ya a partir de marzo, hay muchas cartas que son mejores que un Mataus, hace que el valor de... Perdón que, perdón que te interrumpa, no, y con lo de la química, a ver, por ejemplo, tú en lo personal, tú crees, o sea, a ver, quitas la química, y esa diversión de armar plantillas, como que también se va, ¿no? O sea, porque también lo divertido es, exacto, híjole, mira, Taggart Bale, por ejemplo, extremo derecho, puta, bueno, hay una versión del delantero centro, cómo lo acomodas, las tácticas, o sea, yo siento que, a lo mejor quitar la química, dices, como que quita esa creatividad, ¿no? Está bien, está bien y está mal, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que sea un acierto? Habría que verlo también como lo hacen, ¿no? Porque también que también hay que verlo, a lo mejor, a lo mejor, es diferente y depende a lo mejor, con Vinicius, si lo linkea con Cristianos, los dos quedan en 5 de química, pero después de 50 partidos, pasan a 10, ahí lo puedo llegar a entender, y si tienes, por ejemplo, a un Cristiano linkeando con Rashford, ya del principio tienes 10 de química, ahí la cosa ya cambia, ¿sabe? Ahora, fíjate, el tema de las posiciones, ¿ves que también va a cambiar? ¿Que solamente vas a poder cambiar del jugador a la posición que juega en la vida real? Eso no me gusta, a mí personalmente no me gusta, no sé, a usted de... A mí tampoco. Claudio, ¿a ti te gusta eso? Yo quería agregar algo sobre lo que habían dicho de mejorar las cartas, que tendría que ser, yo creo que solamente intransferible, porque imagínate que tú tomas un Mbappé, ¿no? Entonces farmeas y lo vendes, es una mejor versión, entonces eso prestaría mucho para... No, claro, sí, claro, 100%. El mercado sería un desmadre, o sea, habría una inflación cabrón. Pero sería algo como que, lo siento, pero sería como que una vez que tú lo vendas, vuelve a su versión, normal. Podría ser, ajá, pero también sería, bueno, que lo mandas a la lista de transferencias y vuelva como a su forma habitual, dirías, claro. Para que no funcione, eso podría ser una buena estrategia, que igual sería más gameplay, pero si el gameplay no te gusta, va a ser un problema, porque así podemos tener que jugar 50 partidos, o podrían aplicar la de el glitch squad battles, que entras y sales, y pues ya suman los partidos. No sé, o sea, al final tendríamos que pensarlo bien, yo creo que es una buena idea, como lo hicieron con los Fitcher Star, ¿se acuerdan los Fitcher Star de la academia? Sí. Estaría bueno que lo implementaran más, yo estoy de acuerdo con eso, creo que también, no sé, que no todas las cartas se pudiera, porque también se perdiera la magia, y ya tendrías un equipazo, en 100 partidos. Mira, tan solo los Fitcher Star, bro, los Fitcher Star estaría chingón, ¿no crees? Dicen ahí en el chat, que en el UT de Madden, es así, puedes vender los jugadores, pero solo las versiones básicas. So ya está en el UT de Madden, solo que tendrían que ponerlo en el de EA, bueno, de FIFA, no de EA, porque UT también es de EA, pero... Pero también en sobres, por ejemplo, no creen que si la gente puede mejorar los jugadores, de jugar, ya diga, pues, ¿para qué abro sobres, no? Si mejor me pongo, a mejorar mis jugadores. A lo mejor sería algunas cartas solo. Algunas cartas, como dice Clau, ajá, algunas cartas. Por ejemplo, yo empezaría con los Fitcheros, la neta. Claro. Que sean héroes, iconos, y no un Mbappé. Solo un par de cartas para que tengan un poco más de sabor en el juego. Por ejemplo, un icono gómez. Y ya le das ese valor de utilidad al icono, porque se estaba perdiendo, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, como decía, una carta como Mataus, si este próximo año no tenemos química, no va a ser falta. Por ejemplo, pero ahora, si ese Mataus, que creo que el Moment es media 94, puedes subirlo a media 96, y le das un más tres en todo, queda mucho mejor. Entonces, pero ese más tres, a lo mejor tienes que hacerlo jugando partidos, dando asistencia, metiendo goles, que le den algo de vida al juego, y también eso yo personalmente pienso que le da vida a días muertos. Por ejemplo, un martes que no meten nada de contenido, o un viernes que es solo día de abrir sobres, y hay mucha gente casual que no puede abrir sobres. Bueno, pues ese viernes se puede poner a jugar al FUT Champion, y jugando al FUT Champion, puede subir a su Matados de media. Algo así, más o menos. Sí, está una idea muy excelente. Ojalá, ojalá se vea en un futuro, y así como dice Clau, porque también lo que dice Clau es muy importante, y muy interesante, porque si tú dejaste esa dinámica para todas las cartas, pues así como dices, se hace un poquito en plan, pues oye, ¿para qué abro sobres y tengo mi, por ejemplo, no sé, mi Tiago, perdón, mi Marquinhos? Entonces, ¿para qué me ficho otro mejor? Ahí también perdería sentido los eventos. Claro. Pero sobre el cambio de posición, ¿tú qué piensas, Clauzeño? ¿A ti personalmente te gusta, no como traer, porque como traer sabemos... Esa es otra cosa. Sí, como traer vamos a sacar monedas como en el... para la gente del chat. En el FIFA 19, ¿vale? Era increíble traer con el pánico. Os explico más o menos rápidamente, o para Conan, si no lo sabía. En el 19 había pánico, y las cartas bajaban de precio, como ahora. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahí las sombras y cazadores costaban 15-20k. Entonces, una carta, digamos, en vape, normal, sin cazador o sombra, cuesta 200k, ¿vale? Con cazador o sombra, costaba 215k, porque tiene ese valor extra de esa carta que cuesta muy cara. ¿Qué es lo que pasa? Cuando bajas de precio por el pánico, la gente vendía a ese envape con cazador o sombra, o con lo que sea, al precio del envape normal, sin cazador o sombra. Tú lo comprabas con cazador, y cuando rebotaba, lo vendías extra. Este año, si llega a ser el cambio de posición, es lo mismo. Digamos que cancelo, ¿vale? Cancelo del lateral izquierdo, cuesta 20k. Pero del lateral derecho, cuesta 30k, porque el cambio de posición cuesta 10k. Van a venderlo al 100%, al precio del otro, porque es lo que pone Foodbin, y aparte la gente pánica rápido, y podemos sacar mucha más moneda. Así que bueno, ya sabéis, chat ahí rápidamente lo que puedes hacer para el próximo año, un buen tip. Pero quitando eso, Clausinho, ¿qué piensas del cambio de posición para el gameplay y para FIFA en general? Pero a ver, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, si tienes un... Vamos a poner, de ejemplo, a Mané, ¿no? Que Mané puede jugar de extremo y delantero. ¿En el juego va a haber cambios de posición? Supuestamente sí. Ah, entonces nada más lo que funciona es que se adapta. O sea, si tú pones a Mané, empieza a Mané con extremo izquierdo, lo pones delantero como que se cambia normalmente. No, no, que va a ser comprar el cambio de posición. Tú lo compras, sí, tú supuestamente, porque le habías dicho que solo va a haber un cambio de posición. Y creo que ese cambio de posición puede para todo. En plan, creo, lo que he escuchado. Por ejemplo, ese cambio de posición también va a servir para el MC. De MC lo puedes cambiar de MC a MCO o de MC a MCD. Y si tienes un extremo, puede cambiarlo de AMI o lo que sea o a MCO, creo. O sea, Cancelo no lo puedes poner, por ejemplo, sale lateral derecho y lo pones sin el cambio de posición de lateral izquierdo no te da la química. Tienes que comprar el cambio. Creo que sí. Creo que sí. Sí, pero se supone que ese cambio de posición se supone que tiene que ir reflejado en la vida real. Por ejemplo, Neymar juega de MCO y de extremo. Es como carrera. Por eso les decía, en un modo carrera no hay química y no hay posiciones. O sea, de repente, por ejemplo, en el contra la máquina te enfrentas al City y supongamos que se lesiona a Sinchenko a la máquina como Cancelo. Tiene dos posiciones, uno que es lateral derecho y otro que es lateral izquierdo, como que automático se pone por esa banda. Por eso tenía la duda que si va a haber cambio de posición o puedes aplicarla. Ah, pues este güey, como en la vida real como dice Conan, hay dos posiciones que puedes jugar, ya no necesitas comprarle el cambio de posición. Entonces, es la duda, pero... No, pero en el te metí si tienes que comprarlo. Ajá. Por eso tenía la duda. Pero en general, siento que está bien, sobre todo, por el tema de química ayuda bastante. Y mientras sea realista, porque hay gente que luego pone... Me acuerdo el otro día estaba viendo un TikTok de que ponían un celantero de contención y dice, cabrón, eso no es realista, no funciona. Pero, mi Clau, por ejemplo, ahí tocaste un tema bien importante, güey. El tema de las tácticas, güey. Porque, por ejemplo, hay gente que ocupa por las tácticas, metes a Mbappé de MSD y lo linkeas con Hakimi y con tu Marquinhos Tots, ¿no? Ahí, pues, tú sabes que delantero centro pasas hasta MSD y eso sí, como dices, es un poco, dices, güey, no mames, es realista. Si eso pasa en FIFA 23, por ejemplo, Mbappé, ¿de qué juega? De extremo y de delantero, ¿no? Entonces, ahí ya dices, esa parte de las tácticas de tu formación se pierde porque tendrías que, obviamente, jugar con el tema de la química y tus posiciones, ¿no, bro? Sí, pues, quién sabe qué van a hacer. Por eso, y vamos a lo mismo, si no hay química y además puedes cambiar que tenga dos, tres posiciones, sí, pues, entonces, ¿a qué sirve la química? O sea, es un plus más que la química va a ser un tema menos relevante, güey, ¿no? Ey. Va a ser un FIFA muy interesante, creo yo. Creo que va a... Tenemos que escuchar más cosas de EA. Noticias. Noticias de EA, porque ahora mismo lo que tenemos son filtraciones de Sheriff, de este y el otro, que al fin y al cabo, bueno, puede ser cierto, puede no ser cierto, a lo mejor solo son cosas que EA está pensando y no la vamos a tener en los juegos. Pero pronto, posiblemente, para... Yo creo que para este próximo mes ya tendremos más o menos alguna idea de lo que va a salir en este próximo FIFA. Una cosa rápida. ¿Mañana es el trailer, ¿no, bro? Sí, mañana es el trailer, creo yo. No, sí. Mañana, sí, mañana. Mañana. Una cosa rápida. Sí, ojito, se acaba de filtrar ahora mismo la carta héroe para el próximo año y tiene pinta de que es algo raro porque es dorada. Es dorada. La puedo enseñar rápidamente en directo. Sí, 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 ¿qué? Voy a enseñarla rápidamente en directo, ¿vale? Para que la gente pueda verlo y hablamos porque, ojito, si no recuerdo mal, la carta héroe ya se filtró antes. Es el FIFA World Cup. Ah, sí. Ojo. FIFA World Cup. Ojo, ¿eh? Uh, voy a cambiar rápidamente para enseñarosla a la gente del chat. Uy, esto que es, pues todavía sí, es rápido. FIFA World Cup, madre mía. Déjame enseñároslo, ¿vale? Vámonos al monitor. ¿Vale? Y esta es la carta que se acaba de filtrar. ¿Dónde pone FIFA World Cup? Yo no lo veo, yo solo veo la carta y ahí está. Abajo, alguien le comentó, alguien le comentó una imagen en la FIFA. Responde, es un tweet que responde. Ah, ojo, 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 ¿eh? FIFA World Cup, hit up item pre-order. Bueno, mira, agosto 21. Tiene ese límite para ordenarlo. Sí, sí. Ah, para el límite, ¿no? Así que, ojito, aquí tenemos otra nueva filtración mientras estamos en el podcast, mientras hablamos de estas cosas, porque estamos hablando de esto. Puede que sea que los héroes estén en algún tipo de promoción con el mundial. Así que, bueno, ojitos para eso. A lo mejor nuestros sueños se hacen realidad y le dan el upgrade a los héroes, Conan. Es correcto, pues a lo mejor, a lo mejor. Qué bien. O sea, una pregunta, ¿ahora ya se puede reservar? No, creo que todavía no. Creo que a partir de 1 de agosto. O algo así. Vale, vale, hermano. Pero vamos a hablar ahora un poco sobre temas fuera de FIFA, ¿vale? Vamos a tomar a FIFA, vamos a mirar a FIFA, tomar por culo, no lo queremos más, fuera FIFA. Veo que os gusta también mucho el fitness, ¿no? Sí, bueno, a mí, a mi Clau también, no sé, a mi Clau también le gusta. Sí, Clau, estoy intentando empezar, ¿no? Por ahí me pide, a lo mejor, ¿eh? Algún tip de comida y tal. Clau, has empezado ya a, ¿has hecho algún tip de esos que te di para cocinar o todavía no? He hecho, bueno, la avena, la típica, el tema es que la avena no me sabe luego a nada, entonces ahí trato de ponerle... ¿Le echas proteína o algo o no? Ajá, pues trato de usarle algo porque no sabe ni madres, pero, este, pues yo al principio, te digo, yo empecé, pero pues así comiendo mal, ¿no? Entonces ahorita, para mí la clave es la alimentación y pues ustedes dos lo saben, que pues ahorita quiero empezar justamente como, primero al acondicionamiento y empezar a comer bien porque pues con el tema de la pandemia, pues sí, uno se descuida y le da hambre y mientras más estás en la casa, más te da hambre y entonces pues a partir de ahí y luego ya empezarle duro, duro al gym, pero sé que el Conan lleva años haciendo esto, bueno, los dos. Bueno, yo en lo personal, sí, bueno, llevo tiempo haciéndolo, tengo el conocimiento, pero la verdad por lo mismo, mira, yo soy a veces medio flojo y luego como tuve a mi niña, también medio flojera, pero ahorita, por ejemplo, ya bajé 10 kilos, bajé 10 kilos, buena esa, buena esa. Empecé el primero de mayo, el primero de mayo de este año empecé, ya llevo 10 kilos en mi programa, este, pero igual así, ahorita mi idea es quitarme lo excelente, bro, y ya después empezar a fabricar, hermano. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hijita tiene ahorita un año, siete meses, bro. Bueno, yo también tengo un hijo, tiene dos años y medio. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Felicidades, hermano. Igualmente, hermano. Clau, ¿tú para cuándo? Ah, no, paso a paso, espérense. Clau es más joven, Clau tiene 24, ¿no? No, yo también, yo tengo 23, hermano. ¿Tienes 18? Sí, sí, yo no tengo 18, 23. ¿Cuántos años tienes, senpai? 23, 23. 18. No manches, estás hinchavillo. Sí, no, sí, parece que tengo más, parece que tengo 54, pero, pero. No, yo tengo 29, a mí me calculan 50, hermano, así que no te sientes mal. A mí me dicen, ¿qué edad tienes? Y yo digo, nada mames, tienes como 30, como 39, y me dice la gente, hijo de la chingada, hermano. Pero, ¿cómo llevas eso de ser padre y streamer a la vez? ¿Lo llevas bien personalmente o? Pues mira, pero ahorita te voy a ser sincero con el tema, pues mira, esto, antes de tener mi bebé, mi amigita, esto se volvió parte de, pues un trabajo, tú sabes bien que, y Clau y los demás, Rox, Safra, esto ya es un trabajo que le dedica empeño, este, dedicación, constancia, como todo en la vida, ¿no? Entonces, eh, sí te voy a ser sincero al principio, cuando me, me decidí meterme de lleno de trabajo de contenido, pues me dio un poquito de miedo, incertidumbre, porque dije, chino, o sea, eh, sería básicamente dejar mi trabajo como ingeniero y dedicarme directamente a trabajar, eh, aquí como CC de FIFA, y entonces, obviamente la gente apoya, la gente echa la mano ahí con las vies, con las subs, y pues la gente obviamente se la agradece siempre, ¿no? Porque gracias a ellos, pues estamos aquí donde estamos, siempre, siempre gracias a ellos. Pero, por ejemplo, el tema de cómo lo llevo, pues mira, me apoyo mucho con mi esposa, ella es la que me ayuda mucho, o sea, realmente si no fuera por ella, no, no podría yo estar aquí, porque precisamente antes de la entrevista, eh, perdón, de la entrevista, del podcast, le dije a ella, le dije, voy a estar con un amigo, me invitó a su podcast, y ella está ahorita viendo a mi niña, entonces créeme que si no la tuviera ella, a mi esposa, no podría, o sea, realmente ella es parte de esto, y me apoya mucho, igual que mi mamá, pero realmente, ¿cómo lo llevo? Por ejemplo, termino directo, veo un ratito a mi hija, unos cuantos, sí, una hora a lo mejor, como rápido me subo otra vez a hacer lo que tengo pendiente, pero sí, no te creas, si es un poco más complicado, como cualquier trabajo, si alguien aquí en tu audiencia es padre, o por ejemplo, bueno, madre, si hay una chica que es mamá, pues obviamente va a entender, porque obviamente es un poquito más de responsabilidad, un poquito más de esfuerzo, pero mira hermano, no es algo que te vaya a hacer sentir mal, o que se, no, es simplemente un cambio en la vida, y pues yo personalmente tengo 29 años, me siento muy bien, yo creo que fue una edad apropiada para mí, en lo personal, tener a mi bebé, porque realmente yo sí quería una niña, y mira, se me dio, entonces yo la quiero mucho, y luego hasta sale conmigo en los videos, sale conmigo en los streams, y le gusta, le gusta, creo que le gusta el contenido, le gusta lo de la cámara, porque ya veo que ve la cámara, saluda, entonces, personalmente me gusta mucho esa parte, sí es difícil, sí es un poquito complicado mi hermano, pero como tú lo sabes senpai, pues con trabajo y dedicación, así como mi clavo, echándole huevos así a todo, se logra, entonces, personalmente, yo a mi clavo lo admiro mucho, igual a ti hermano, me siento muy contento, de pertencer a esta comunidad, evidentemente, a lo mejor me llevo más con clavo, que con senpai, pero de alguna forma, nos junta lo que es el FIFA, la gente que nos ve, porque obviamente, es una unión muy bonita, porque compartimos algo, que es el FIFA, a fin de cuentas, nos puede gustar o no el gameplay, pero lo jugamos, hablamos de eso, clavo con el tradeo, clavo con el gameplay, yo a lo mejor con el tema de los pack openings, mi desmadre de bailar, de fiesta, echar aquí, cada quien a su modo, cada quien a su estilo, pero nos junta, y nos une el FIFA hermano, muy buena esa, sobre tu hija y tal, y cómo lo llevas, yo igual, yo lo llevo también muy bien, también tengo la ayuda de mi mujer, por ejemplo, ahora mismo está mi mujer con mi hijo y tal, una cosa que por ejemplo, sí que yo, y también puede también que pase con mi mujer, no sé si te pasa a ti, es el tema de que, ella muchas veces, siente que yo, paso muy poco tiempo con ellos, porque siempre estoy en mi cuarto, trabajando, siempre quiero más, y trabajar más, y trabajar más, y es como que, es lo mismo, que estar trabajando, por ejemplo, en un restaurante, que yo antes era camarero, lo que pasa es que, estás en la casa, es que es eso el punto, por ejemplo, yo lo veo igual, mira, te voy a ser sincero, en mi caso, te lo respondo rápido, tiene sus pros y sus contras, por ejemplo, yo estoy aquí, en la habitación, como tú, igual, dándole, intentándole echar contenido al tema, pero por ejemplo, es cuando yo tomo, el agradecimiento, la importancia, porque realmente, esa es una verdad, o sea, yo hago contenido, pero si la gente no lo ve, entonces es como de puta, pero la gente lo ve, la gente lo apoya, y es por eso que puedo estar aquí, y puedo estar con mi hija, ahora, tiene sus pros y sus contras, ¿por qué? Porque si yo estuviera en la empresa donde estaba yo antes de ingeniero, pues yo tenía un horario prácticamente de 10 horas al día ahí metido, no podría ver a mi hija, no podría a lo mejor estar con ella como lo estoy ahorita, y entonces a lo mejor viene la otra parte, la preocupación, porque por ejemplo, a mí me pasa mucho ahorita que a veces la escucho llorar, o a veces la escucho así, entonces me pongo nervioso, y es como de ching, a lo mejor si estuviera en una empresa, tal vez, ahora sí que le pido a Dios que no pase nada, pero yo sé que estoy ahí metido en la empresa, trabajando, y llego a mi casa, y ya veo a mi niña, ¿no? Pero por otra parte, estoy aquí, puedo verla, puedo traer aquí al directo, la puedo enseñar, puedo abrazarla, entonces es algo que siempre voy a estar enteramente agradecido, ¿no? De poder estar aquí en casa, así como tú, y poder salir, oye, aunque sale a veces un ratito y tal, y luego me pasa, no sé si te pasa, senpai, que a veces salgo a verla, o sales a ver a tu hijo, y ya no te quiere soltar, ¿no? Ya no te suelta, entonces es como de, a veces tu corazón se rompe, porque por ejemplo, yo en mi casa digo, pues tengo que respetar mis horarios, pues eso es un trabajo, no es como que pueda o no hacer un video hoy o así, a veces pasan, igual no sé, mi Clau, que piensa al respecto, a lo mejor no necesariamente con hijos, pero a lo mejor tienes a tu novia, o tienes algún compromiso con tus papás, que a lo mejor dices, bueno, tal vez hoy puedo subir un video más tarde, pero te da esa flexibilidad de saber, oye, ok, tal vez lo subo a las nueve, bueno, nueve y media, no pasa nada, pero te da esa oportunidad, pero sí, senpai, totalmente de acuerdo contigo, estás en tu casa, y quieras o no, estás ahí como apoyo, y también te apoyan a ti, ¿no? En este caso, tu mujer. Y por parte de, Clauciño, sé que no tienes un hijo, aunque en el chat dicen que te están entrando ganas, ¿no? De tener un hijo con esta conversación, así que bueno, chat, posiblemente pronto veamos a Clauciño en Twitter, diciendo que va a ser padre, ¿vale? Solo lo dejo saber, por ahí, para que sí. Es una filtración. Filtración, ¿no? Como en tu video, exclusiva, ¿no? Así que bueno, así que, pero, tema familiar, no sé si tienes novia, y cómo lo llevas bien con los horarios, en plan streamer y tal, no sé si antes trabajabas en algún sitio, y si lo llevabas mejor que antes o peor. Pues mira, justo de los horarios, o sea, apenas este último semestre, acabé la carrera, simplemente tengo que hacer unos trámites, pero yo, por ejemplo, antes, pues no podía, o sea, sobre todo el tema de, o hacer directos, o hacer este, videos, o subir TikToks, sí, pues no podía casi nada, era como, si puedo, hacía streams, porque pues era todo el día de la universidad, llegaba, dejaba un buen cosas de tarea, y prendía la noche, y por eso casi al principio no hacía nada de, de videos. Ahora, sobre todo el último semestre, pues ya la llevé más like con dos materias, y ahí las metí en la tarde, y justamente, pues eran las únicas donde había, entonces preparaba todo el contenido en la mañana, tenía clase en la tarde, y también, bueno, que ayudó con el tema de la pandemia, que muchas fueron en línea, por eso también me ayudó a tener más tiempo, y ahorita, que pues ya, estamos de vacaciones, pero todavía tengo que hacer unos trámites de un curso, y una cosa de inglés, estoy también teniendo tiempo, sobre todo en la mañana, hacer todo, tratar la mayoría posible, y más o menos en la tarde, tenerlo un poco más, este, más despejado, y ya en la noche, pues tener los videos, pero sí, de repente, hay dos días, que sí digo como, pues no esperen directo, no esperen video, porque pues también hay que descansar, ¿no? Claro, es muy importante. Se quema, ¿no? Y pues tienes que salir, o qué vas con la familia, o qué vas con los amigos, también uno tiene vida, ¿no? Y pues de repente, dos, tres días, o unos dos, decir, pues a ver, me desconecto, ahorita no quiero saber nada de FIFA, y creo que eso me ha ayudado también. Yo veo muy importante, el descanso en Twitch, pero muy, muy importante. Tú, Clau, ¿cuántos días a la semana prendes? Yo normalmente prendo como unos cinco. Sí, más o menos. ¿Y tú, Kona? Diario, hermano. Diario, ¿todos los días? Todos los días, solamente, y empecé con este año pasado, no prendo el día que cumple años mi hija, que es el 7 de noviembre, ese día no prendo, pero yo todos los días, todos los días estoy ahí metido, ahí en la cueva de Twitch con la banda. Viernes, sábado, domingo, hay con el late night show, y en la noche también, y el pinche Kona no duerme, güey, el pinche Kona a las 3 de la mañana sube historias, o subiendo video, o haciendo ejercicio, y le mandas última conexión, 5 de la mañana, 6 de la tarde, yo tampoco duermo, pero más que nada por el trabajo, yo por ejemplo, mi día a día, es muy, 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 por ejemplo, yo ahora apago directo, vale, y por ejemplo, hoy voy a, voy a grabar, porque iba a grabarlo el martes pasado, pero no pude, y lo voy a grabar hoy, que va a ser un, jugando, retos de, en la vida, jugando a fútbol, va a decidir mi equipo, ¿no? Algo así para, para YouTube, pero es, gimnasio, fútbol, llegar a casa, trabajar, grabar vídeo, editar, tengo que comer, esto y lo otro, y al cabo, yo siempre, todas las noches, acabo de trabajar, a las 3, 4 de la mañana, ahora, me tengo que duchar, tengo que cenar, y son las 6 de la mañana, y estoy en la cama, diciendo, no tengo sueño, y tengo que estar despierto, a las 11 de la mañana, porque a las 12 es contenido, ¿sabes? Es como que, siempre así, y mucha gente piensa que, el ser un streamer, o tal, es prender, y ya está, no, no, ojalá hermano, ojalá, pero para mí, para lo personal, es muy importante, esos días de 2, y ahora en footies, 3 días de descanso, de decir, hoy no prendo, porque tampoco hay mucho que hacer, y aparte, creo que me refresca mucho más la mente, para el día siguiente, volver con mucha más gana, sí, claro, sí, pero yo igual que tú, igual que tú, mi senpai, también lo mismo, ahorita, también, como la, el tema de los horarios, también, sí, yo, igual ahí, este, tampoco duermo mucho, pero, pues es parte de, o sea, no me puedo, mira, hermano, a ver, yo tengo una opinión, o sea, repito, yo siento que en algún, a ver, obviamente, hablo por mí, no soy Auronplay, no soy Edvai, pero de alguna forma estamos, pues sí, somos privilegiados, honestamente, o sea, las cosas como son, ¿no? porque nos ven, nos ven, nos apoyan, la gente nos quiere, porque de alguna forma, tu audiencia, la de Clau, de alguna forma, siente ese cariño por el streamer, ¿no? Ese, ah, pues ahora le, vamos bien, ¿no? Una sub, entonces, somos privilegiados, entonces, es cuando ahorita, más que nunca, debemos echarle ganas, por ejemplo, mi Clau ya terminó la carrera, por cierto, felicidades, cabrón, me da mucho gusto, igualmente, felicidades, hermano, entonces ya, no importa, ya terminaste, o sea, ya estás al otro lado, mucha gente, y me incluyo, cuando estaba estudiando, puta, lo veía lejos, hermano, yo ya quería acabar, por eso mucha gente me dice, oye, con este, no sé, yo no podía hacer directo antes, porque tenía la pinche carada, no podía terminar, entonces era, o de carrera a carrera, cabrón, ¿no? Pero, me da mucho gusto, bro, de verdad, qué buena onda, me clavo, y ahorita que tienes tu título, pues ya tú sabrás, si sigues aquí en tu aventura, o tu carrera en Twitch, en como CS de FIFA, obviamente, ya es más personal de ti, pero, te digo, o sea, nosotros, en este caso, por ejemplo, yo, y muchos más, o sea, muchos otros creadores de contenido, también muy top, dicen, güey, tengo esta oportunidad, tengo esta chance de que, obviamente, ofrecer lo que soy, la gente le gusta, la gente me apoya, la gente me estima, pues le meto, no solamente el 100%, le meto el 150%, y aunque me tenga que dividir en tres, y aunque no duerma, porque pues, tengo algo, o tenemos algo, que muchos chicos quisieran, la verdad, hay muchos chicos que me dicen, oye Conan, este, prendí directo, este, ¿cómo le hago? ¿Cómo tienes tu micrófono? ¿Cómo puedo generar? ¿No? A ver, yo pienso que como, como he compartido con Clau en algún momento, pienso yo que crear contenido fuera de Twitch, es primordial, ¿no? YouTube, TikTok, sobre todo TikTok, es muy fácil de hacer, virar las cosas, y la gente de alguna forma te busca, ¿no? Ah, mira por ejemplo el Clau, ¿no? Con sus historias, que bueno, con el tema de las datos curiosos, a ver, hace stream, vamos a verlo, ¿no? O en YouTube, ¿no? El tema de las filtraciones, o en tu caso, se empale a reviews, o en el caso de Fra la reviews, o de Roxanne, ¿no? O de otros más. Vamos a verlo en Twitch, entonces, yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? La parte de darte a conocer, porque podrás ser, esto que digo, podrás a lo mejor ser muy bueno, pero si no te das a conocer en las redes sociales, ¿quién te va a ver, cabrón, ¿no? A lo mejor por un host, o por ejemplo, amigos, miren, aquí está mi compa Sepay, vamos a verlo, ya mucha gente lo conoce, mucha gente, no, vamos a verlo, cabrón, o igual con Clau, ¿no? Mucha gente conoce a Clau, pero, como dices, A lo mejor el tema de darte a conocer en TikTok y en YouTube, para mí es muy importante, ¿no? Una cosa rápida, claramente, felicitaciones a Clau, de que sea, de que ya se va a acabar con la carrera, ahora nos dirá, porque la gente en el chat está preguntando, en qué se ha graduado y tal, pero, y si seguirá en FIFA, ¿no? Que posiblemente siga en FIFA, pero, chat, para la gente que sea sub de Clau, si no sigue, ya sabéis, en mi canal puede dejar la sub. Así que bueno, ya me están retirando, cabrón, no, pero, último directo, creo que lo dijiste, es la última vez que estuve en el podcast, pero, ¿de qué es la carrera? Ah, estudié comunicación y me especialicé en periodismo. Buena esa, buena esa, ¿y qué estás pensando para el futuro? Si se puede decir, o sea, al final, este, creo que mientras tengamos esta oportunidad, le voy a seguir, obviamente, pero, también, si tengo ahí el tiempo, estoy con unos amigos intentando ahí subir contenido igual, que tenga que ver con la carrera, por ejemplo, ahorita, todos los sábados, ahorita la Bundesliga ahí no está, pero, ahí conduzco un programa de la Bundesliga, y, pues, al final, si puedo también, pues, crear contenido de, de, de fútbol, y te, sí, entonces, creo que por ahí, ¿no? Bueno, eso, porque está difícil, por ejemplo, una, empezar, porque una carrera de periodista, sobre todo, de deportes, pues, es de abajo, ¿no? de remar contra corriente, y creo que, pues, ahorita con las redes, poco a poco, como nosotros, podemos hacer nuestro camino, de, oye, pues, a mí me gusta hablar de cocina, cabrón, pues, haz un canal de cocina, de deporte, pues, haz un canal de deporte, entonces, tenerlo como hobby, ¿no? pero FIFA, si me está dando frutos, voy a seguir con él, ¿no? Pero también, pues, me gusta mucho hablar de fútbol, y de platicar de, de lo que sea, o los deportes en general, me gustan también bastante. Otra, otra cosa que preguntaban en el chat, y es interesante, y yo quiero dar mi opinión primero, sobre esto, es preguntaban, ¿qué vais a hacer si FIFA desaparece? Vale, lo primero, yo creo que FIFA nunca va a desaparecer, y si desaparece, hay otros juegos de fútbol, y nos pasamos, y ya está, ¿sabe? pero, yo creo que, ahí viene lo que dijo ante Conan, sobre la creación de contenido, y lo importante que es, crear contenido afuera de la cámara, eh, cuanto más contenido hagas, más vas a crecer, más bases de gente vas a tener, y si FIFA desaparece, esa base de gente, que tienes de FIFA, se va a quedar contigo, a ver otro juego, posiblemente, o a hacer otra cosa, por ejemplo, yo ahora, estoy creando mucho más contenido, quiero empezar a crear también contenido de otra cosa, ahora voy para España, y voy a empezar a, 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 traer contenido en la calle, ¿vale? Por ejemplo, quiero traer contenido de, voy a ir a Madrid, y en Madrid, pregunta, pregunta por la calle a la gente, que sea de fútbol, que sea de fútbol, pero bueno, y eso va a traer otro, otro tipo de gente a mi canal, y poquito a poco crecer más, por eso, porque yo sí tengo el miedo, yo tengo el miedo, por ejemplo, de que en algún momento, no que acabe el FIFA, pero que el mercado se acabe, porque mi, mi income, en donde yo gano más dinero, es con mi VIP, no con, no claramente con el contenido, que es lo que yo quiero empezar a ganar mucho más, ¿puedo ganar y vivir de Twitch y YouTube? Bueno, viviría poquísimo, pero sí puedo, pero quiero llegar al punto, de que en algún momento, no me haga falta, el grupo de tradeo, que es donde gano, mucho, mucho, mucho más, usted también tiene ese miedo, de que en algún momento, a lo mejor, FIFA desaparezca, o Clausinho, no sé si tú ganas más, no sé si tienes grupo de tradeo o no, pero yo por ejemplo, sí, es donde gano más dinero, es donde tengo yo el miedo, más que nada, y por eso creo más contenido, para poder crecer más, y si en un futuro desaparece, bueno, pues tengo otra parte de income. Por ejemplo, a ver, personalmente, como tú lo has dicho, la idea es diversificar, lo que tienes como creador de contenido, claro, siempre está, o sea, yo el otro día escuché un directo, bueno, a ver, no sé si lo haya dicho de forma retórica, porque estos hombres, pues ya tienen la lana del mundo, que hasta los mismos streamers de España, los más grandes, pues tienen ese sentimiento, ¿no? De decir, ¿qué tal si en dos, tres años, o menos, ya no me ven? Sí. ¿No? El tema de, ya dejo de ser, digamos, esa persona que tenías, 20, 30 mil viewers, y desapareces, ¿no? Ahí es diferente, porque ellos tienen la vida resuelta, ¿no? Tienen ahí básicamente un tema económico mucho mejor, pero en el caso de nosotros, pues sí, obviamente, en mi caso, pues te diría, te mentiría si no, claro, siempre está el tema de, ¿qué va a pasar mañana? Lo que yo digo, hermano, es no preocuparse, o sea, sí tenerlo en mente, pero no estar pensando en el mañana, de ay, ay, ¿no? Sino simplemente seguir echándole huevos, echándole ganas, echándole ahí caña al contenido, así como hasta ahorita, y ya está, porque si vivimos con el tema del miedo, el miedo no hace nada, el miedo, no hacemos nada con esa madre, o sea, el miedo, la preocupación, ok, de vez en cuando, pero si FIFA 24, o deja de ser consumido y tal, que yo también lo dudo, porque el FIFA, pues hermano, ¿cuántos años lleva? Es verdad que sí, cambia de nombre y tal, pero como dices, tenemos a lo mejor la gente que nos ha hecho, que nos apoya, que nos ve, y de alguna forma también generamos contenido para ellos, es cuestión de adaptarse, es cuestión de tratar de nosotros adaptarnos a lo que tenemos y seguir creando contenido, porque mira, eso va a pasar, ¿qué pasó? Antes, hace unos años no había TikTok, ¿qué pasó? Que la gente salió TikTok y se adaptó y empezó a crear contenido, hace unos años, por ejemplo, en el tema de FIFA, en el tema de FIFA, en FIFA 15 no había Food Draft, no había Food Champions, y aún así, los referentes de hoy en día, pues empezaron con FIFA 14, FIFA 15, y se fueron adaptando, se fueron adaptando a lo que hay, entonces yo pienso personalmente, bro, que sí, que siempre está ese miedito, esa incertidumbre, pero, te puedes ir adaptando a lo que venga, y la gente obviamente también va a querer jugar fútbol, y va a querer ver lo que va saliendo, ¿no? Y tú, Clau, ¿cómo llevas el tema de pensar en el futuro? ¿Lo llevas bien? Y, no sé, como te preguntaba, ¿tú tienes grupo de tetradeo? ¿O es con el Prime o algo? Sí, más básicamente es este, para los nivel 2, ahí solo dar, como tal, grupo de tradeo de VIP, por los tiempos, así de estar 24 horas, no puedo, por eso no lo ofrezco, ¿no? Porque no puedo estar ahí full, pero, para la gente que tenga nivel 2, ahí sí les doy tips, ahí suelto de, oigan, yo compré esto, bla, bla, ¿no? Que, a ver, también de Twitch se gana, pero no es mi mayor ingreso, y como tú dices, a mí me gusta siempre tener un plan B, o sea, al final de cuentas, yo digo, voy a seguir con FIFA, mientras siga esto, pues yo voy a seguir, pero por ejemplo, eso que tú dices, oye, voy a ir a España, voy a grabar videos, no sé, en la calle, a mí me gusta, o sea, al final, siempre me parece algo muy cool, que la gente, sí, bueno, FIFA, pero también, que haga lo que le gusta, ¿no? Que si quieres, bromas en la calle, o entrevistas en la calle, creo que está interesante, o con teoría de fútbol, porque el fútbol nunca se va a acabar, ¿no? Claro, o, ahorita no sé por qué tengo, cosas de cocina, ¿no? O cosas también con las personas, entrevistas en la calle, que está entretenido, porque al final, el entretenimiento nunca se va a acabar, y la gente lo que quiere siempre es entretenerse, a ver, estoy hasta la madre del trabajo, de la escuela, voy a ver a Kona, voy a ver a Sempai, voy a ver un video de Clausinho, voy a ver a ver a qué subió, ahora qué preguntó, ¿no? Y pues luego dices, oye, son las 3 de la mañana, ¿cómo chingados hay tanta gente? No trabajo, ¿qué? Porque la gente justamente quiere divertirse, ¿no? O sea, después de, vivimos en un mundo, pues, que pueden tener sus problemas, cansado, y yo creo que el entretenimiento, el entretenimiento nunca va a acabar, y el FIFA, yo también dudo que acabe, de mercado, pues, yo está, no sé, Sempai, sería muy a, no creo que nos aplique en un modo del mundial, que no haya mercado, y yo creo que tampoco, espero que no, pero quién sabe, ¿sabes? Yo creo que tampoco, porque yo creo que con el mercado, es como EA gana más dinero, por los FPs. Por supuesto. Eso es lo que yo creo. Claro. Así que yo creo que nunca va a acabar, pero puede llegar un momento, en el que EA diga, ay, pues con eso se puede ganar mucho más, hagan un cambio, pim, pam, pum, y se acabó la cosa, que puede llegar a pasar. Siempre tiene que haber ese, puede pasar, porque cualquier cosa puede llegar a pasar, en FIFA, o en el mundo, claramente creo yo. Sí, sí, pero en general, pues sí, o sea, al final, yo voy a seguir con esto, y siempre tener un plan B, ¿no? Y sobre todo, si ese plan B puede ser algo de lo que te gusta, pues bueno, ahí, pues si llega un momento de la hecatombe, la catástrofe de FIFA, pues bueno, ya empezaremos a dedicarle más tiempo, a lo que yo tengo planeado el plan B, pero hasta ahorita, pues ahora sí, full FIFA, y además, sobre todo este nuevo, yo creo que va a tener mucho hype, si son multiplataformas, es el Mundial, es el último que se llama Mar FIFA, este, yo creo que tiene potencial este, ¿no? Y ya veremos, no creo que FIFA de uno a otro, de un año a otro, ya nadie compra el FIFA, y bajaron las acciones, creo que será Paul Latino, si llega a pasar, es eso. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita que comentas eso, mi clavo, algo que a lo mejor, bueno, nada más una pizquita de lo mismo, el nombre, güey, o sea, hay gente, como dices, ¿no? Los que no saben tanto del tema, van a decir, ok, salió FIFA 24, es la misma chingadera, van a decir, es el mismo, cuando realmente es, ¿no? O sea, el juego que nosotros jugamos es IFC 24, y el FIFA, si es que ellos siguen en su plan de sacar su juego, el juego se va a llamar FIFA 24, y ahí va a ser un caos, cabrón, ¿no crees? Mucha gente se va a confundir. Es lo que mucha gente habla del tema, ¿no? Es el, el que sea casual, a por qué juego va a ir, porque, por ejemplo, el batito que tiene 12 años, y no sabe mucho, le diga a su madre, quiero que me compres el FIFA por Navidad, o por mi cumpleaños, la madre le va a comprar el FIFA, no le va a comprar el IFC. Efectivamente, y aparte el nombre, bro, o sea, cuando vas con un colega, un amigo, ¿qué le dices? echamos un FIFA, sácate el FIFA, ¿no? O sea, eso se volvió una palabra de nuestro medio, sácate el FIFA, sácate el FIFA, muchachos, no dices sácate el IFC. Sí, como el pañuelo desechable, ¿no? Pues es Kleenex, ¿no? Ándale. El pegamento adhesivo en barra, ¿no? Cabrón, es Sprint, o sea, al final, eso, si tiene, va a ser, y sobre todo para búsqueda, sobre todo para nosotros, tal vez, si puede ser un problema, o, por ejemplo, alguien que se retira de FIFA, oye, yo estoy hasta la madre de FIFA, me retiro, y al siguiente ve, ¿cómo que EA? ¿Qué es eso? No, pues no le voy a dar click a eso, ¿cómo que EA y EFC? Eso, yo estoy buscando FIFA, ¿no? Hay mucha gente que ni sabe que EA hace FIFA, no, ¿sabes? Porque hay mucha gente que no busca esas cosas, ¿sabes qué? FIFA es FIFA y ya está, se acabó. Así que va a ser algo interesante. Para acabar el podcast, quiero tocar otra vez el tema fitness, ¿vale? Para dar un poco de tips a la gente y tal, que siempre me pregunto, ya que tenemos a Conan, que también sabe un poco, y tenemos a Klausinho, que está empezando. Conan, tú dices que has bajado, ¿cuánto? ¿10 kilos o libras? No, 10, ya, bueno, de hecho más, porque a ver, me pesé, yo empecé el reto que tengo el primero de mayo, empecé pesando 104 kilos, ahorita, ayer me pesé peso 93, peso 93 kilos. ¿Qué hiciste para, 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 para tener esos cambios? Bueno, a mí lo que me funciona siempre, porque esto lo hago muy, bueno, la gente que me conoce sabe que sube y bajo, o sea, me encanta eso, porque también me gusta comer, me encanta comer hermano, pero a mí lo que me siempre me, me facilita esto es, una, un déficit calórico, el déficit calórico, y mi entrenamiento de alta intensidad, nada más, yo entreno al día, una hora, 40 minutos, los miércoles, los lunes, miércoles y viernes, martes y, martes, jueves y sábados, entreno nada más, lo que es el tema, el, el entrenamiento de intervalos, el HIIT, el famoso HIIT, que son básicamente 30 minutos, 40 minutos, pero, pero para mí, yo siempre he dicho que la comida, evidentemente, es muy importante, esto soy sincero, no, no sigo, no sigo una dieta sin plan, así, ay, comes esto cada día, porque no puedo, la verdad, o sea, sí podría, pero, te soy sincero, a veces no, no me da, entonces, yo lo que intento, ciertamente, por ejemplo, yo quité lácteos, porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, aquí en México, la lechita con el pan, ¿no? Una lechita ahí con tu pancito, yo quité lácteos, quité lácteos, quité el pan, consumo mucho huevo, pescado, tortilla, avena, agua, sobre todo agua, quité refrescos, y evidentemente, eso, antes, lo medía con una aplicación, que se llama MyFitnessPal, que puedes poder darles de conocer, MyFitnessPal, este, pero ahorita realmente, ya no lo hago, porque, ya más o menos, me sé, las calorías, que consumo, hay veces que sí me doy, por ejemplo, un decir, a los domingos, por ejemplo, los domingos, si se me antoja una, por ejemplo, algo pesado, ¿no? Una, ¿cómo le llaman esa? Que lleva Nutella, este, una pizza, o no, una crepa, una crepa, se me antoja una crepa, con un licuadito, pues órale, me la como, porque también, quiero comer, ¿no? Pero sí, el truco, para mí el truco es, ser disciplinado en la alimentación, que para mí es de lo más difícil, porque, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, senpai, o Tim Klau, o alguien en el chat, que también haga ejercicio, a mí me pasaba mucho antes, ahorita ya no, porque ya no voy tanto al cine, pero antes en el cine, ¿qué pasaba? Tus palomitas, tu refresco, tu hot dog, tu hamburguesa, y este, no, la torta, cabrón, no, no, tiene todo, ya no, ya no puedes, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, antes cuando iba, y estaba en ese tema de déficit, pues me llevaba yo mi frutita, hermano, mi frutita, pero pues toda la pinche gente, pinche palomitas, todo mames, yo decía, se me antojan las pinches palomitas, cabrón, pero pues ahí es la parte de la disciplina, hermano, ahorita por ejemplo trato de cuidarme, no, por ejemplo luego compran aquí, este, cositas, pan, hijo de puta, o sea, no puedo, wey, pero puede, puede, puede llegar a comer pan, eh, yo por ejemplo, ya te digo más o menos lo que yo como, pero otra cosa, yo también, mi Coca-Cola todos los días, la tengo aquí, a mí ya sabe que yo todo esto lo aprendo, y ahora, pero claramente Coca-Cola cero, yo no tomo Coca-Cola, ándale, ajá, pero Coca-Cola cero para, tú tomas Coca-Cola, sí, ajá, no, yo, yo realmente, o sea, hay por ejemplo en ese tema, si no procuro, bueno, yo ya cosa mía, eh, prefiero agua, wey, agua, o no, mira, no sé si puedes ver ahí, bueno, desde que empecé este desmadre, el primero de mayo, no he tomado nada de refresco, nada, nada, no, pero ya es cosa mía, hermano, ya es cosa mía, claro, no me verás ahí, pero me verás en el, en el, no sé si tendrás mi directo abierto, pero mi chat también conoce mi botella de agua de lejía, tengo una botella que es de 3 litros, no, 4 litros de agua, que es lo que bebo al día, siempre tengo mi botella de agua de 4 litros y un Coca-Cola, y bebo mucho Coca-Cola al día, porque, eh, uno, tienen cero calorías, ¿no? y me ayudan mucho a llevar cuando tengo hambre, por ejemplo, son las 3 de la mañana, tengo mucha hambre y no quiero comer, me tomo un Coca-Cola y se acabó, ¿no? Como que tengo ahí, ya la, ya la, la barriga un poco llena, eh, aparte de eso, yo como, como bien, por decirlo así, porque me gusta inventar comidas, y, y queda muy, por ejemplo, todas, todas las, las noches, como un batido, un, un helado de, de proteína, sabe como helado, le pongo, sí, sí, un Oreo, y le pongo un par de, de galletas María, y le pongo caramelo que tiene cero calorías, es un fucking helado de dos litros, todas las noches, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo, siempre intento diversificar eso, eh, como muchos burritos, todas las noches también como burritos, me como, tengo dos tortillas, que tienen cada una 20 calorías, y le pongo arroz, y le pongo tomate, y le pongo ahí, le pongo una, y al fin y al cabo, se quedan dos buenos burritos, y eso, eh, yo, le llevo bien eso, Clau, tú como yo lo dices antes, pero, tema de, de comida y tal, ¿sabes diversificar mucho, o te cuesta también trabajo? A mí me cuesta, les digo, o sea, no soy como ustedes que llevan años, y yo, yo sé que al final, un cambio no es como de un mes, dos, tres meses, puede llevar años, claro, pero, lo que yo creo que sí he aprendido en este, yo soy principiante, a ver, yo no soy quien va a dar consejos, pero, la comida sí, o sea, es clave, o sea, pues puedes estar, puedes hacer todas las repeticiones, días, horas en el gimnasio, pero si comes mal, pues no vas a ver cambios, ¿no? Agua, también tomo muchísima agua, yo no tomo para nada refrescos, a mí me cuesta muy el trabajo, de repente me da hambre entre comidas, de repente que un bostrecillo me da hambre, eso es lo que suelo, suelo sufrir, pero quitando eso, pues ahora sí que, trato de mentalizarme, a la hora de la comida, y no me acuerdo un día leí un tuit, de que si los perros comen todos los días lo mismo, es que nosotros hay que adaptarnos, yo lo hago, es lo que yo hago hermano, yo todos los días, puro huevo hermano, de verdad, yo estoy huevo, ahorita te digo, hay un, hay un, ¿cómo se llama? el pescado tilapia, filete de tilapia, es lo, todos los días como eso, y por ejemplo, lo que hice ahí para, nada más complementar lo que dijo Senpai, por ejemplo a mí, en mi caso, cuando en verdad ese, por ejemplo ese tema de ansiedad, a veces lo hago, yo me hago gelatinas, güey, sí, gelatina, hielo, la gelatina, ándale hermano, la gelatina ahí sin azúcar, igual también me echa la mano mi mamá, o mi esposa, este, y la gelatina, cuando dices, quieres algo dulcecito, pues hay la gelatina hermano, pero sí mi clavo, lo que dice también mi clavo, es muy cierto, a veces el, entre comidas se te antoja que un, un postrecito por ahí, ¿no? Entonces, sí, te entiendo hermano, te entiendo. Yo por eso, por la mañana, tengo siempre avena con, con proteína, eso es mi dulce, y ya durante el día no tengo ganas de comer dulce, y antes de dormir, tengo mi helado que también es dulce, yo dejo lo, lo de sabor dulce para el principio, y al final de mi día, así me levanto, y si tengo ganas de comer dulce, tengo mi avena, y durante el día dejo todo lo salado, ¿sabes? Así tengo yo también la boca esa, pero otra cosa que te voy a dar un consejo, Clau, si tienes hambre entre comida, puedes comer algo que tenga mucho volumen, y poco, y pocas calorías, por ejemplo, no sé si lo habrá en México, ¿no? pero aquí tenemos palomitas sin grasas, y le puedes echar, por ejemplo, polvos de que saben a queso y tal, y las palomitas sin grasas, te dan una bolsa, ¿vale? una buena bolsa, y tienen solo 100 calorías, ¿sabes? y yo antes me las comía en directo, yo antes también prendía en directo, y me ponía a comer palomitas, porque tenía hambre, y bueno, son solo 100 calorías, son muy pocas calorías, se puede comer rápido, por ahí en el chat preguntaban, ¿cuánto recomiendan hacer de cardio? yo voy al gym, y caliento, y hago 20 minutos de cardio, hago rutina de pesas, y al final otros 20 minutos de cardio, ¿está bien? o ¿cómo ven esos en pa y cona? opinión personal, el cardio siempre lo dejo para el final, ¿vale? ¿por qué? porque cuando tú haces cardio, antes de entrenar pesas, estás trabajando todos los músculos del cuerpo, y eso hace que tu cuerpo, a la hora de entrenar, esté un poco, a que sea un poco más cansado, y no vas a poder entrenar, con la misma intensidad que entrenarías, dejando el cardio para después, otra cosa, sí, perdón, perdón, adelante, adelante, hacer cardio todos los días, también depende de cómo, de que hagas, es un poco innecesario, yo por ejemplo, no hago cardio todos los días, yo tengo martes y jueves, juego al furbito, ese es mi cardio, y después los domingos, también hago cardio, después a lo mejor, alguno que otro día, me monto, en la elástica, o algo así, y hago algo de cardio, y otra cosa, también rápida, que también lo creo yo, aunque Conan hace HIIT, a mí el HIIT, no me gusta mucho, porque creo que quema, quema los músculos, pero mi cardio, es andar en inclinado, cuando yo hago cardio, en el gimnasio, me gusta andar inclinado, puedo hacerlo por 40 minutos, y aparte, porque creo yo que es más bueno, hacer cardio más moderadamente, es porque cuando tú corres, por ejemplo, tú corres, y puedes hacerlo por 15 minutos, y te cansas, imagínate que quemas 300 calorías, andar en inclinado, puedes hacerlo por mucho más tiempo, te vas a cansar mucho menos, y puedes quemar más calorías, que corriendo en 10, 15 minutos, pero no sé cómo llevas tú el tema del, si piensas que el cardio, es bueno antes, después, no, para mí, para mí el cardio igual es después, es después, porque por ejemplo, pasa mucho, ahí yo digo, a ver, a lo mejor es un tema, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, está el mito, de que había antes, por ejemplo, si tienes novia, esposa, o lo que tengas, y por ejemplo, decías, no, es que yo no tengo relaciones, con mi mujer, o con mi novia, porque voy a entrenar, no, realmente no es que te baje, o sea, el tema es que llegas cansado, cabrón, es cansado, ese es el tema, ese es cansancio, obviamente lo mismo, si vas a hacer cardio, pues lo más recomendable es al final, ahora, un punto muy importante, que igual yo, cada cuerpo es diferente, cada organismo es diferente, no es la misma dieta, ni el mismo entrenamiento, que yo hago, que hace Clau, porque Clau, siño tiene una ingesta calórica diferente, o sea, él tiene que consumir calorías, que van de acuerdo a su peso, talla, volumen, objetivos, por ejemplo, yo tengo diferentes medidas, yo peso 93 kilos ahorita, Clau debe pesar menos, tú también pesas menos en PAI, yo mido 1.80, Clau mide, no sé, o sea, cada quien es diferente, cada quien es distinto, entonces, por ejemplo, el tema del cardio, me dice por ahí 20 minutos, 30 minutos, a ver, depende mucho también, ese equilibrio en tus macronutrientes, y más que nada en tus calorías, porque te puede estar pasando, a lo mejor dices, consumí al día, a lo mejor me tocó consumir, bueno, mi dieta me pide 1.800 calorías, pero también hay que compensar esa parte, ¿no? De que, o sea, ok, cuánto quemaste a la hora de tu cardio, ¿no? Claro. No te vayas a estar pasando y tal, porque ese déficit calórico a la larga, pues tiene que ser, como dice, paulatino, tiene que ser gradual, no puede, por ejemplo, una persona que ingiere, a lo mejor al día, 2.500 calorías normales, para mantenerse, bajarse hasta 1.200, porque te vas a dar un, o sea, es una descompensación, no es bueno para nada, al menos así lo veo yo, entonces, sí tiene que haber mucho esa parte, de estudiar tu cuerpo, estudiar lo que tú quieres, tus objetivos, con un profesional, o sea, realmente, yo te puedo decir, ah, pues es una rutina, ¿no? Pero obviamente, si quieres dedicarte, quiero bajar de peso, quiero construir, tiene que asosorarte a alguien, que de veras sepa, ¿no? Y otra cosa, que yo también creo, el cardio, tampoco es necesario, yo creo que el cardio, es una cosa, que va claramente, es necesario, para la salud, pero para bajarle peso, no es necesario, tú solo con comer, en un déficit calórico, ya estás bien, bajas, bajas, lo que yo hago cardio, más que nada, es como, porque me gusta jugar al fútbol, para poder tener, un poco más de, de un fondo, ¿sabe? para poder correr, y aparte, bueno, porque lo quiero hacer así, quemo más calorías, más calorías, que puedo comer, ¿sabe? Si yo quemo corriendo, 300 calorías, significa que, ese día, puedo comer 300 calorías más, porque las he perdido corriendo, yo uso eso, para poder comer más, durante el día, y tal, Clau, ¿tú ya vas al gimnasio, todavía no has empezado? Dijiste antes. No, ahorita estoy en, en aconcineamiento, y lo que les iba a decir, a ver, para ustedes, ¿qué opinan? Más bien, de una pregunta es, ¿qué recomiendan? Si, por ejemplo, ir primero, perdiendo grasa, y ya tener, estar en forma, y luego ya ir por, aumentar la masa, corporal, o al revés, o sea, ahorita, pues no sé si volumen sucio, o poco a poco, o sea, ahora sí que meterle, comer un poco más, y luego ya que, pasadito, o sea, que ya te ves un poco más ancho, ya meterle, al tema de, pues ya la definición, porque creo que siempre está, esa duda de, o bajo de peso primero, y luego, ¿marco? O al revés, subo primero mucho de peso, y luego ya veo, en tema de marcar, y más cardio. Yo, yo, una cosa rápida, no soy partidario del, del, del dairy bulk, que es el subir de volumen, a lo gordo, en plan, ponerte a comer mucha comida, y tal, soy más partidario de, de tener uno sano, de, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más al día? 2.500 calorías, tienes que comer más, ¿no? Por ejemplo, en vez de comer 3.500, yo soy partidario de que comas, 350, 400 calorías más, de lo que quemas, y poquito a poco, ir creciendo, ¿por qué? Cuando tú haces un dairy bulk, vas a poner, mucha grasa en tu cuerpo, después vas a tener que perderla, y va a ser, una mierda, va a ser horrible, eso es lo primero, eh, y ahora, el tema de que tú dices de, de, ¿qué hago primero? ¿Perder o subir? ya depende también de mucho, de cómo uno se encuentre, pero usualmente, lo que yo siempre recomiendo, es entrenar, y comer en mantenimiento, por un rato, encuentra tu mantenimiento, porque creo que, no sé para Conan, pero es difícil encontrar el mantenimiento, eh, porque, tú por ejemplo, lo puedes, lo puedes buscar por, por internet, internet, y internet te va a decir, tu mantenimiento es 2,500, mentira, después a lo mejor, puede ser 2,000, o 3,000, ya depende mucho, por ejemplo, mi mantenimiento, supuestamente, es 2,700, si yo como 2,700, estoy en un surplus, a la 100%, tengo que comer mucho menos, aunque haga cardio todos los días, entonces, eh, lo que yo recomiendo, es, buscar tu mantenimiento, comiendo saludable, ir, entrenar fuerte en el gimnasio, y ya cuando estés ahí, ya creo que uno solo, se va dando cuenta de que, ok, ya tengo mi masa muscular, voy a bajarlo un poquito, y ya ahí me mantengo, y voy subiendo poco a poco, o al revés, ok, ya voy al gimnasio, por mucho tiempo, he encontrado mi mantenimiento, pero sigo teniendo, un por ciento de grasa elevado, vamos a bajar o subir y tal, ya ahí, uno se va dando cuenta, no sé qué dirá Conan sobre eso. No, pues, mira, también algo muy importante, ya digo, algo, porque también puede pasar, miren amigos, en el chat, no sé si, también, porque yo también empecé así, con ese tema de, sí, creo que todos, ¿no? Pero por ejemplo, el tema de que, te lleven tantas ideas, que dices, puta, se me hace tan complicado, dices, no, o sea, dices que la comida, que la, amigos, realmente, es sencillo, si tú, comes bien, y que digo comer bien, o sea, obviamente ser moderado en tu alimentación, ni tan tan, ni muy muy, o sea, de ver un equilibrio como en todo en la vida, si tú llevas un equilibrio como en todo en la vida, es decir, a ver, obviamente no te vas a comer, tener tres hamburguesas todos los días en la noche, ¿verdad? O sea, de vez en cuando con tu novia vas a comer y tal, y entrenas, o sea, evidentemente, la estimulación en el músculo se va a ver reflejada, ¿qué pasa? por ejemplo, a ver, con todo respeto, no, obviamente lo digo con todo respeto, por ejemplo, ahí yo conozco, tengo un amigo que es albañil, el muchacho no cuida su dieta, pero está mamadísimo, está mamadísimo, ¿por qué? Porque él es su trabajo carga, baja y tal, en algún punto, si tú entrenas y te mantienes constante en tu entrenamiento, ¿vale? A lo mejor, aunque no lleves una dieta 100% estricta, ¿vale? 100% estricta, va a haber cambios, pero si eres constante en el entrenamiento, porque hay veces que yo también conozco gente que se compra sus suplementos alimenticios, se compra sus proteínas, se compra su creatina, sus todo, y va al gimnasio dos semanas y medio entrena, o medio se hace güey, ahí está en el teléfono, está como jalando, ahí está en el press de banca, o en el curl, pero no llega a su máximo, por ejemplo, no es lo mismo que tú como persona dices, ok, yo puedo levantar 12 repeticiones de 20 kilos en press, y me cuesta, o sea, estoy sintiendo el trabajo, a cargarte en cada lado 5 kilos, si hace las 20 y nunca te costó trabajo, o sea, también tú tienes que ser consciente, de que ok, voy a levantar peso, y quiero saber, o sea, mi punto máximo, 20, o a lo mejor si vas a un compañero, un partner ahí en el gimnasio, que te ayude a lo mejor a llegar al fallo, decir, ah, huevo, la última, las últimas tres, las últimas cuatro son las más importantes, es ahí donde dices tú, ok, si estoy trabajando, pero te digo, si tú, si te dices la rutina, haz 20, por ejemplo, 20 flexiones en curl de bíceps, hiciste 20, y no te costó trabajo, pues entonces, ¿dónde está ese esfuerzo? Tiene que costar, tiene que, entonces, ese es el mensaje, o sea, no te sientas tan, tan así, ay, chin, no, son muchas cosas, no, mejor no voy, no, ve, ve, entrena, y te digo, eventualmente, si eres constante, esos cambios se van a ver reflejados, pero también, también sé constante, sé constante de que tienes que ir llevando tu alimentación en algún punto positivo, no puedes estar todo el tiempo, a no ser que también tu metabolismo te lo permita, ¿no? porque es otro tema muy importante, el metabolismo de cada quien, hay gente que come y come y come, y, y, y le cuesta mucho trabajo este subir de peso, ¿no? Ahí también es otro punto muy importante, el metabolismo de cada quien, por ejemplo, mi clau, mi clau yo lo veo delgadito, mi clau yo lo veo delgado, pero lo veo con esa fisonomía, con ese tipo de, de, de énfasis en el cual puedes subir de peso de forma limpia, por ejemplo, yo te veo clau y no te veo, o sea, no te veo gordo, yo te veo delgado, en tu caso, yo creo que podrías construir, o sea, podrías empezar a construir músculo, trabajar pesado, y, por ejemplo, en mi caso, como estoy pasado de peso, yo lo que hago es, eso, bajar de peso, limitar mis calorías, para evidentemente, después yo empezar a construir, hay gente que es partidaria de lo opuesto, hay gente que dice que no, que es mejor subir, que es mejor, este, así como estoy ahorita, ya empieza a levantar, empieza a construir fibra, o sea, ya empieza a verte más choncho, y luego cortas, ¿no? El famoso cutting, o cutting, como le dicen. A mí no me, a mí no me gusta, yo prefiero mejor, así como estoy, bajar, de hecho, no sé si has visto el cambio de The Grefg, el cambio físico de The Grefg. No, todavía no lo he visto. ¿Qué le dijo Sergio? Sergio Peinado es lo mismo que dice, o sea, ¿para qué te voy a poner a carga si tu acondicionamiento físico está mal? O sea, primero te tenemos, o sea, te tengo que poner en forma, acondicionamiento físico, y luego ya después te empezamos el bulking, bueno, el crear masa, y lo que dijo Sergio Peinado, entonces, en ese término, mi clau, yo creo, que por ejemplo, así como te veo, también tendríamos que ver, básicamente, tu nivel. Es nudo. Sí, que te voy a ver desnudo, sin pantalones, nada. Te tengo que ver desnudo, y tengo que ver tu sumierta. Y de espalda, y de espalda a mí. Y de espalda. No, porque por ejemplo, puede ser que a lo mejor yo pese, por decir, 93 kilos, pero hay que ver que de esos 93 kilos, que tengo de masa magra, que tengo de musculatura, que tengo de grasa, porque evidentemente yo puedo pesar 93 kilos, pero estar muy fuerte, o puedo pesar 93 kilos y estar muy gordo. Estarás de acuerdo conmigo, senpai. Sí, sí, sí. Eso, es muy importante saber cómo es el cuerpo de uno. Por ahí también uno decía en el chat, también importa mucho la genética. Sí, yo tengo muchos amigos, en el fútbol, me he encontrado mucha gente de muchos países y tal, y siempre hay uno o dos que están fuertes, los he llevado al gimnasio, y cogen la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, que yo cojo. Pero porque son así, ¿no? Y después estoy yo, que mucha gente se piensa que mi genética por ser negro es muy buena, mentira. Yo puse una foto de yo con 15 o 16 años, y estaba canijo, mis brazos eran palitos, ¿sabes? So, yo tuve que trabajar mucho para llegar a donde estoy ahora, y más que me queda, porque tampoco estoy muy grande. Pero una cosa que quiero decir, es un fallo muy grande, creo yo, de la gente que empieza, y gente que hasta lleva ya mucho tiempo, y es lo que decía más o menos Conan, es el tema de las repeticiones. Mucha gente le pregunta, ok, ¿vas al gimnasio y qué haces? No, hago esto, y hago tres sets de 10. Vale, ¿por qué 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 13? Es como que, yo creo que es muy importante, poner tu cuerpo al límite, y tampoco pasarse, pero llegar al fallo. Yo siempre entro en el fallo, no siempre, pero intento llegar a un punto que ya no puedo hacerlo más. Porque, digo el por qué chat, ¿vale? Si llegas hasta 10, te aseguro que puedes hacer 11, 100%. Te aseguro que puedes hacer 12. Y otra cosa, no todos los días son los mismos. A lo mejor, el primer día que entrenas, por ejemplo, un lunes que entrenas, te pongo un ejemplo, tres sets, ¿vale? Vas a ir con mucha motivación, y el primer set, vas a poder hacer 20 repeticiones. Pero para el miércoles, no tienes motivación, y no vas a poder llegar a 20, pero puedes hacer 15. Siempre intenta hacer hasta el fallo, o llegar a un punto en el que te cueste, las dos o tres últimas que te cueste levantarla, y no el 9 y 10, ya está, la suelto. Porque tu cuerpo ahí, no está llegando al límite, y no va, y estás perdiendo esos chances, para crecer un poco más. Que parecerá una tontería, pero digamos que entrenas 50 veces al año, por ejemplo, tres sets, ¿vale? Y haces no sé cuántas sets. Digamos que por cada sets que hagas, puedes hacer tres extras. Puedes hacer la cuenta, y son muchas repeticiones al año que estás no haciendo. Yo creo que es muy importante eso. Sí, sí, sí. Dicen por ahí, yo voy aumentando las repeticiones, luego peso y así. Yo el peso suelo dejarlo igual, yo suelo dejar el peso igual, y hacer las repeticiones ahí. So, por ejemplo, yo en curls de bíceps, cojo, que no sé cuántos eso en kilos. Cojo 45, no sé cuántos en kilos, hermano. ¿Libras? Libras, sí. Sí, como 22, ¿no? 22, 23, ¿no? So, yo hago seis sets hasta el fallo, al principio. No voy, por ejemplo, hago 40, y después hago, por ejemplo, 45, bajo a 40, subo a 50. No me gusta mover mucho las pesas, yo siempre intento con el mismo peso, hacer más de lo que mi cuerpo dice que haga, ¿sabes? Para poner el cuerpo a un límite, sin tener que pasarme y leccionarme más que nada. Sí, ya en ese caso, por ejemplo, ya hay diferentes entrenamientos, que obviamente la gente usa, la gente ve, el tema de las escaleras, ¿no? Sí. Sí, mira, evidentemente, mira hermano, el tema es, entrenes a lo mejor a tu forma como tú lo haces, o la otra persona que va, por ejemplo, incrementando el peso y bajando repeticiones, obviamente ese tipo de entrenamiento va dedicado a lo mejor a fuerza, a desarrollo, pero vuelvo a lo mismo, el punto es que estás haciendo algo, o sea, estás entrenando, estás haciendo ejercicio. Claro. Eventualmente, eventualmente, te vas a marcar, te vas a ver mejor, porque te digo, muchas veces, yo en algún momento me estresaba de que decía, ching, pues mira, por ejemplo, él entrena así como escalera, yo entreno así, ¿qué sirve? ¿qué no sirve? Realmente, en un punto sirve, porque estás haciendo ejercicio. Claro. Es mejor hacer algo, estar en tu sillón sin hacer nada. Igual, dice por ahí, la gente te criticará la técnica de entrenamiento, eso sí también es muy importante. No es lo mismo levantar, a lo mejor, que yo pueda decir, yo levanto, bueno, antes, es que yo entreno en mi casa, yo no voy al gimnasio, pero cuando iba al gimnasio, por decir algo, 40 kilos en pres, fácil, no hay problema, lo sacamos, pero, si te dicen, o si alguien te, ves que luego dicen, los que gritan, ah, no, o sea, obviamente, la técnica, porque luego veo gente que la técnica se la pasa por el culo. Sí, sí. La técnica es muy importante, es preferible levantar un peso que te digas. Menos, pero tu técnica de ejecución, que recorra todo el grupo muscular, para que evidentemente haya ese cambio. Exacto. Porque muchas veces te gana el ego, ¿no? En sentadilla, ¿qué pasa? Le pones ahí los discos, haces el bajón, y subes y gritas, pero, realmente, estás trabajando bien, digo, eventualmente estás trabajando, porque estás cargando, pero, podrías optimizar los resultados, si haces una mejor ejecución, con una mejor técnica, y un poquito menos de peso. Y todo por el ego, por quedar e intentar quedar bien delante de otra gente. Pasa mucho cuando llevo a muchos amigos al gimnasio, por ejemplo, el otro día, no fui con ellos al gimnasio, pero estaban allí, y estaban haciendo un ejercicio que yo tenía que hacer, que era de espalda. Y le digo, hey, ¿puedo hacerlo con ustedes? Y yo puse más que ellos, y no lo puse por el ego, sino porque yo cogía un poco más que ellos. E intentaron hacerlo, y lo estaban haciendo mal. Y les dije, hey, no hagan el, aquí se llama ego lifting, no hagan el ego lifting, coge menos, para tener una técnica un poco mejor. ¿Si yo cojo más que tú? ¿Es el peso muerto? No, era remo con una mano, remo con una mano, y después la otra, sí. Eso es lo que yo tenía que hacer, y estaban ahí ellos, y bueno, y vamos cambiando y tal, y eso. Y pasa eso mucho, el ego lifting, o eres novato, y quieres coger lo mismo que coge el de al lado tuya, y al fin y al cabo, uno, te acabas haciendo daño, dos, no tienes los mismos resultados, que alguien que va a coger menos, y va a tener un poco más de movimientos en su músculo, que tú que lo haces a la mitad, básicamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar por aquí el podcast de hoy, creo que ha sido un podcast muy interesante, hemos tocado, coño, hemos hablado de FIFA, de la familia, hemos hablado de fitness, un poco de todo, un podcast de una hora, y 50 minutos más o menos, muchas gracias a los dos, por estar conmigo, el día de hoy, creo que, coño, Conan, eres la primera vez que hablamos, pero, en serio, eres un hombre de puta madre, eres muy buen hombre. Un gusto, mi semestre, no, igualmente, igual, con mi Clau ya hablo todas las noches, él lo sabrá, y nos ponemos whatsapp, cochinos. Nada, senpai, muchas gracias, pero de verdad a ti, a tu audiencia, muchas gracias por recibirnos, y también mi Clau, ya sabes que te quiero mucho, hermano. Y Clau, a día de conozco de antes, eres igual de mala persona que siempre, ¿no te imaginas? Empezamos a decir, no, que tú eres un sinvergüenza, esto y lo otro, no, Clau, claramente a día de conozco de antes, ya hemos hablado antes, muchas gracias también por estar en el podcast de hoy, y ya sabéis, cuando queráis, esta es vuestra casa, hermano, ¿sabes? Que estás invitado para cualquier otro podcast. Muchas gracias, senpai, igual el Conan ya sabe que, pues, lo aprecio un chingo, y ya toca de repente, ¿no? De variar de FIFA, hablar un poco de FIFA, pero también de fútbol y de la vida, y de cosas que nos gusten, entonces, siempre un espacio chill, está, yo te digo, luego me pongo en modo rata a ver los, este, los podcasts de senpai, ahí cuando trae invitados, también se ponen bastante buenos. Bueno, chat, ¿alguien en el chat, alguno de mis mods, puede poner las redes sociales de Clau, Siño y Conan en el chat, sería de mucha ayuda. Vamos a darle rate a alguien, ¿no? No sé quién es por ahí, ¿vale? Siempre hago lo mismo, siempre con los invitados, buscamos a alguien y le damos un rate. Antes que nada, bueno, será la última vez que vieran en pantalla, así que bueno, chat, saludos, ¿vale? Ya, bueno, Twitch, Twitch, placa, por favor, ya de ahí pueden ir a su YouTube y tal, pero Twitch, ya que estamos en Twitch, pon las redes sociales de sus canales de Twitch y de Lollifans, ¿vale? Recuerda que pronto, pronto Conrad tiene que pasar la foto desnudo, que diga Conrad, Clausiño, Clausiño, he hecho Conrad, lo siento, he hecho Clausiño, Clausiño. Tenemos que ver todo a detalle. Que la semana pasada invité a... Tiene que subir la foto antes del gimnasio, para que motive. Antes del gimnasio, en plan, ¿para qué da la diferencia? Yo la voy a subir, ¿eh? Yo la voy a subir. Yo la subo, la subo si quieres, no tengo ningún problema. Lo veo, lo veo. En un chat. En 10 minutos, ¿vale? Bueno, cuando acabe el directo que tengo que mear y tal, me hago una foto y la subimos delante del gimnasio. O cuando vaya al gimnasio, que voy ahora en un rato. No, cabrón, o sea, la foto, antes de que fueras al gimnasio, o sea, cuando decías que estaba muy flaco. De una, la subo, en un rato la subo, en un rato la subo, para que hagamos la diferencia. Bueno, vamos a buscar a alguien rápidamente, vámonos aquí, un segundo. Vamos a abrir Twitch y Twitchy. coño, tengo esto por aquí todavía. Déjame quitar esto rápidamente. Quitar esto de aquí, perfecto. Vamos a ver quién hay en Twitch para darle un rate. Tenemos a, tenemos a, en FIFA. No sé quién hay por aquí. ¿Qué nos gustaría darle? Tenemos, Batistado, Fran Luque, Sans, ¿querés a alguien un poco con menos viewers? ¿O alguien conocido? Sí, sí, sí. Un poco de viewers, ¿no? Sí, perfecto. FIFA Antoches. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. Vamos a darle host a FIFA Antoches, chat. Host FIFA Antoches. Pero bueno, muchas gracias a todo el mundo por estar en el podcast de hoy. Ya sabéis, todos los martes usualmente tenemos podcast. Ya mañana hablamos de quién puede ser los invitados. Ya sabéis que me gusta preguntar a ustedes y saber quién os gustaría que viniese. Pero chat, creo que viene siendo hora de que venga Luquitas de nuevo, ¿no? Luquitas hace ya como cuatro meses que no viene. Así que bueno, le tenemos que decir, Luca, ponte las pilas, hermano, que la gente aquí te quiere ver. Pero bueno, chat, ya nos vemos. Un saludo a todos. Quiero que descanséis. Nos vemos mañana en el directo. Chao. 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 Gracias.